Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. El virus es que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos en vivo. Pasaron algunos minutos de las 9 de la noche en la República Argentina y empieza el ritual. Hoy es noche de domingo. Un domingo súper paranormal. 10 de marzo del 2024. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, juntos como siempre, hacemos nuestro ritual. Esto es. La noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo ya podés empezar a escribir la palabra vivo. Dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal. Ahí estamos en vivo con vos. Tu audio, tu historia en un audio, tu historia escrita y la leemos al aire. O podés enviarla también por correo electrónico a trasnocheparanormal.com Si me quieren seguir en Instagram, soy arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Me siguen en Instagram, al lado de mi nombre está la tilde azul. Toquen la campanita de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Deslizá para la derecha y activá todas las notificaciones. Sobre todo la que dice vivos. Activá todos los vivos para que te lleguen avisos cada vez que estoy en vivo en el aire de Instagram. Bueno, están a la venta ya las entradas. Estoy re contento porque el viernes a la tarde se abrió la venta de entradas para trasnocheparanormal caracara. Para mi obra de teatro. Van a ser en principio dos funciones. A medida que vamos viendo cómo pega con la gente, agregaremos. El sábado 6 de abril o el sábado 13 de abril. Los espero a las 23.45 en el Picadilly. Las entradas a la venta en el link de mi Instagram. Se meten en arroba Héctor Locutor Ok. El link de mi biografía tiene todo ahí para ya sacar las entradas. Y les quiero agradecer a todos los que ya la compraron. Muchas gracias. Es un emprendimiento personal. Pueden ir a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Al link de mi Instagram. Ahí tienen todo para las entradas. Después vamos a regalar algunas para los amigos que están del otro lado. Y para otros programas también de la pop que quieran regalar. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Impactante el video que por estas horas recorre un montón de países. Soldado ucraniano filmó un ovni en combate. Y obviamente furor en las redes. Un ovni en pleno campo de batalla. Este soldado afirmó haber visto un ovni en pleno campo de batalla con dimensiones impactantes en forma de disco que superaría, escucha bien, el tamaño del Empire State en Nueva York. Dice que el tamaño es enorme realmente y que luego de maniobrar con el dron infrarrojo quedó impactado por el tremendo extraño objeto que estaba ante sus ojos. Los fenómenos paranormales tuvieron un crecimiento muy fuerte en los últimos meses debido a que cada vez nos enteramos que hay más experiencias paranormales que tienen que ver con ovnis. En este caso, el personal militar manifestó que ni él ni sus compañeros habían visto semejante cosa. Aparte que el ovni, digamos que tiraba una temperatura que iba entre los 36 a 54 grados. Más caliente que cualquier otro objeto que habían rastreado con el dron en la zona de guerra. Le preguntaron si sintió miedo, si se sintió atemorizado, aterrado, para nada. Dice que no sintió miedo en ningún momento, pero que realmente quedó como sorprendido más bien. Después de esto no tenemos más miedo a nada. Además del video se ve impactado por los comentarios, las reproducciones que tienen, los likes. Bueno, impresionante, soldados ucranianos filman este ovni en forma de disco flotando, completamente quieto. Así que bueno, este tema sigue siendo investigado, obviamente porque es la primera vez que aparte hay una aparición de esta magnitud en pleno combate. ¿Cómo hubieras reaccionado vos, no? Si aparece un platillo gigante que expide calor entre 36 a 56 grados de calor. Una cosa tremenda. Nos gustaría que nos des tu opinión en el 11 27 84 1073. Buenas noches Héctor, gente de la radio, saludos. Soy Cristian de Granburg. Quiero contar mi historia que es breve, pero bueno, para mí fue lo peor que me pasó hasta ahora en la vida. Una noche estaba durmiendo solo porque mi mujer estaba trabajando. Y de pronto siento como que me tironean la pierna, como que hasta me la sacan de la cama. Yo no me podía mover, no podía mover, no podía hablar, apenas balbuceaba, ni los dedos, nada, no me podía mover. O sea, estaba completamente consciente de todo lo que me estaba pasando. Sentía que me tiraba la pierna como para abajo, me la estaban sacando de la cama. Yo prefiero pensar que fui víctima de una parálisis de sueño antes de cualquier otra cosa. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hola Héctor, buenas noches. Soy Valeria de Marcos Paz. Te quería contar un par de historias. Algo que sucedió acá. Nos vinimos a vivir por acá, por la zona de Marcos Paz. Estamos pegados a unos vecinos amigos con los que de vez en cuando nos reunimos. A charlar, a conversar, a tomar algo. Y bueno, entre estas reuniones lo que hacíamos era conversar entre cosas que a ellos les pasaba y a nosotros también. Y en el punto coincidimos. Ellos nos contaron cosas y bueno, ahí nos dimos cuenta que no éramos los únicos los que nos pasaban cosas acá en el barrio. Donde ellos viven, se ve que antes hacían trabajos de magia negra o macumba, alguna de esas cosas, porque les pasaban cosas. El nene, en ese entonces tendría nueve años, decía que le aparecía un hombre negro. El nene inocentemente decía que era el hombre araña negro, decía que le aparecía. Le decía, mamá, me apareció el hombre araña negro anoche. ¿Y qué te dijo el hombre araña? Me dijo que nos iba a matar a todos porque él ya sabía que nosotros íbamos a la iglesia. Bueno, después también ellos tenían un cuarto. El cuarto que hoy en día lo tienen clausurado. No lo usan porque siempre les pasó cosas ahí. Es más, eso antes cuando lo usaban de habitaciones no los dejaban dormir, los arcaban de noche. Les apretaban el pecho. Sentían presión en el pecho. A la chica, que es la mujer, o sea, es la madre de ahí, de familia, le apretaban el pecho y la ahorcaban de noche. Ella salía gritando y se iba al comedor y se tenía que quedar en el comedor asustada porque no quería ir a la pieza. Los chicos, lo mismo, no querían ir al baño, nada, porque dice que los perseguían, que los miraban de arriba del ropero, cosas así. Bueno, hasta que llegó un momento que decidieron clausurar esa pieza. Hasta el día de hoy la tienen clausurada porque le desenchufaban la tele, los pateaban, los ahorcaban, les arrancaban los pelos mientras dormían. Todas esas cosas le pasaban en la habitación esa. Entonces decidieron clausurarla. O sea, dejaron la puerta tapada con un ropero para no poder entrar. O sea, que no salga nadie de ahí tampoco, si es que había algún alma o alguna fantasma o algo de las cosas que los aparecía. Bueno, después también nosotros le contamos lo que nos pasaba a nosotros. Que yo una vuelta en el baño de mi casa anteriormente, o sea, nosotros teníamos antes un bañito pequeño atrás de la casa. Yo voy a ir al baño, abrí la cortina de la ducha y me apareció una nena. La imagen de una nena que me miraba. Cerré la cortina y me tuve que ir corriendo al comedor. Después otra vuelta también, estaba colgando la ropa afuera. Soga, yo tengo el tender, calecita. Voy a ir a colgar la ropa a la soga y me estaban espiando de atrás del árbol. Después otra vuelta también, estábamos en el comedor. Nosotros dormimos a veces en el comedor con mi marido. Capaz que ponemos el colchón ahí, dormimos ahí en el piso por el calor o para dormir cómodo. Lo arrastraron de mi marido de los brazos y lo quisieron sacar afuera de la casa. Después también otra vuelta, se escuchaban ruidos, portazos. Y una vuelta estábamos en el comedor tipo 2 de la mañana con mi marido porque él llega tarde de trabajar. Nos golpearon la puerta. Y la verdad que muchas cosas nos pasaron y siguen pasando en este lugar. En el barrio ya algunos saben de estas cosas. Y creen que por ahí puede ser que sea por la magia negra o macumba que hayan hecho ahí en el lugar. Se escuchan llantos que gritan por la ventana y esas cosas así. Y bueno Héctor, ojalá que pases mi historia, que te haya gustado. Muy buena radio y gracias y besos para todos. Hola gente, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mirá, más o menos te cuento lo que me pasó. 13 de abril, si no mal recuerdo, del año 2015. Estaba parado en el pedaje haciendo seguridad. 11 y pico de la noche, 11 y media de la noche. Acá en esta zona no anda nadie, ¿viste? Por así decirte, de campo, casi llegando a Capilla el Señor. Para un colectivo de la línea 57 hasta San Antonio Areco. Y el chofer del colectivo me hace señas. Yo estaba parado en el peaje. Y sentí en ese momento un olor a podrido. Pero impresionante. Acá suelen pasar camiones con restos de hueso. Porque hay una fábrica de alimentos cerca. Alimentos balanceados cerca. Y sentí un olor, bastante olor a podrido, digamos. Entonces lo dejé pasar porque pensé que era un camión de esos, digamos. Y bueno, me voy hasta el colectivo. Tenían a una chica tirada en el piso, en el asfalto. Bueno, como un ataque de epilepsia, ¿viste? Y había una enfermera justo que iba viajando en el colectivo. Me dice, un ataque de epilepsia no es porque los síntomas no los tiene, digamos. Y se me da por decirle al chofer del colectivo que justo vi que tenía un crucifijo colgado, tipo cadenita. Y le digo, apoyale en la frente a ver qué pasa. Y bueno, ahí fue cuando comenzó todo. Algo impresionante. La chica empezó a alargar una chica de contextura física chiquita. Éramos cinco gendarmes y no podíamos tenerla. O sea, no podemos tenerla quieta, ¿no? Y la chica se azotaba la cabeza contra el piso. Una cosa impresionante. Y así un día atrás me había encontrado una biblia yo tirada. Así que la fui a buscar y buscó así una virgencita de Luján que tenemos. Y volví. Cuando la chica esta vio la imagen de la virgen, empezó a hacer una respiración como toro así. Y se soltó. Y empezó a tirar piña y patada a la virgen. Más o menos así te cuento rápido. Después la subimos a una ambulancia. Arriba de la ambulancia la chica estaba atada a la camilla. Y se suelta. Y empezó a... Mientras yo leía la biblia, digamos, parecía que no podía leer. Como que me trababa. No sé si el espíritu este me estaba trabajando. Pero era algo impresionante, impresionante. Bueno, hasta que llegamos al hospital. Yo me paré en la cama de la... En los pies de la cama de la chica donde estaba. Que la habían sujetado mejor. Otra vez le di otro ataque a la chica y se me puso... Yo estaba leyendo así la biblia y se me puso cara a cara. Se siente la chica así. Y me quedó mirando con los ojos impresionantes. Todo negro, digamos. Y los ojos eran muy, muy... Asustaban, digamos. Y bueno, en ese momento lo único que se me dio por hacerle... Abrí la biblia donde yo estaba leyendo y se la planté contra el pecho. Y ahí se acostó, digamos, ella y como que se durmió. Eso fue más o menos lo que pasó. Después si quieren le cuento bien con... Vier los detalles, digamos. Me acordé de un suceso con mi señora. Yo enviudé hace cinco años, más o menos. Y sí, yo me había olvidado ya por completo de este detalle. Ella, dos o tres días antes de fallecer, estando internada en el hospital, empezó a saludar a un perrito que ella tenía, pero que estaba muerto el perrito. Ella lo veía, lo saludaba, jugaba con el perro. La que fue testigo de esto fue mi cuñada y mi hija. Y estaba muy sorprendida, pero mamá, no, sí, fulanito, ni me acuerdo el nombre del perro, pero sí, sí, ella saludaba a su perrito muerto. Hola, buenas noches, bueno, me llamo Guillermo, soy de San Martín, acá en la provincia de Buenos Aires. Como te comenté en el mensaje anterior, mi casa tiene más de 100 años. En ella se vieron muchas cosas, se escuchan cosas todavía. Por ejemplo, tenemos un sótano y en el sótano a veces se siente que se levanta la tapa y que alguien se ve caminando, o se ven imágenes de... espeso, como de llamarlo, y cosas por el estilo. Nosotros hace 25 años que vivimos ahí y a cada uno de nosotros nos ha pasado algo para contar. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, me les cuento, yo soy colectivero de la línea 9 y muchas veces a la noche, llegando casi a la terminal, miraba por el espejo, había una persona sentada en el fondo. Cuando llegó a la terminal, fue varias oportunidades. No había nadie, estaba el colectivo vacío, pero yo miraba por el espejo y había una persona. De golpe desaparecía y no... por arte de magia. Hola Héctor, a mí me pasó el tema de la comunicación telefónica. Yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando en el 2003 fallece mi papá de un paro cardíaco. En el 2004 nos visita mi suegra, se quedaron los días ahí. Yo trabajaba por la noche, limpiando restaurantes, tenía cuatro restaurantes por noche, entonces tenía que viajar a algunos kilómetros de distancia de uno a otro. Noche de esa tengo un accidente y me chocan. Llamo a casa para avisar, estaba mal. Mi señora salió a comprar algo para los dolores, por si llegaba ahí a casa y pasaba por el hospital. Bueno, la cuestión es que cuando sale a comprar, mi suegra se queda en casa, suena el teléfono y una persona le dice que tenía un mensaje para mi suegra. Mi suegra dice, sí, dígame, pero es para Diego, le dice, no es para usted. Bueno, pero ¿de parte de quién? Dice, de Pedro, Pedro era mi papá. Dice, pero usted está equivocado, porque Pedro falleció. Y dice, el señor le dice, bueno, señor, usted es una melodía educada, no me está prestando atención. Lo estoy llamando desde Ecuador y es un mensaje para Diego. Dígame, porque Pedro falleció. Dice, no, no, no puede ser, la llamada está equivocada. Bueno, la cuestión es que el hombre se enoja y si usted no quiere entender, no está comprendiendo de que se trata el mensaje, se enojó y cortó. La cuestión es que yo cuando llegué a casa me enteró de esto, llamo por teléfono a la compañía para ver cuál era el número. Había un número telefónico marcado en el teléfono y le comunico cuál era el número de toda la compañía y la compañía no registraba ese número. Nunca hubo una llamada a esa hora y yo lo tenía registrado en el teléfono. Así que, o la persona que me llamó tampoco existía y el mensaje era para mí, por el accidente, o que iba a tener un accidente y el tipo llamó tarde. Algo pasó medio extraño, pero bueno, esa fue mi historia. Gracias. Buenas noches Héctor, mi nombre es Martín y esta historia que te voy a contar me pasó con mi amigo Felipe. Trabajamos juntos en distribución de tarjetas SIM, somos de Bahía Blanca y fuimos a repartir a la zona. El pueblo que nos tocó fue Carué, que a un kilómetro de Carué, o sea, la misma ciudad, está Epecuen, que son las ruinas, están las ruinas. Creció la laguna y tapó todo el pueblo hace muchísimos años y ahora se ven las ruinas. Bueno, fuimos a repartir a Carué y dijimos, vamos a conocer, porque no conocíamos. Y frenamos en el matadero, que es uno de los lugares más conocidos. Dejamos la camioneta, viste, ahí abierta, porque no había nadie. La cerramos, pero sin traba. Bueno, nos metimos ahí al matadero, por afuera, mirábamos todo. Sentía una energía muy negativa por todo lo que había pasado en ese lugar durante la inundación, que fallecieron muchas personas. Estábamos ahí mirando y en una de esas escuchamos ruido a un portazo de la camioneta. Como que alguien abrió la puerta y la cerró. Y nos miramos los dos sin poder creerlo. Y volvimos a la camioneta y no, viste, no había nadie, no había nadie cerca. Así que agarramos, nos fuimos todos con un miedo bárbaro. Esta es mi historia que me pasó hace seis meses más o menos. Es la primera vez que la cuento. Mi amigo Felipe nos quedamos petrificados. Saludos de Bahía Blanca, muy buen programa, siempre los escucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio. Y la historia es la siguiente. En la comisaría primera de Adrogué, funcionó en la época de la dictadura un centro clandestino de detención. Cuentan que hubo muchos muertos en el lugar. La gente, los policías que trabajan ahí, varios, escucharon ruidos en los calabozos cuando los calabozos estaban vacíos. Como que los trababan y demás. De hecho, hace poco estaba en remodelación la comisaría y no alojaban detenidos. Y se escuchaban igual los calabozos, ruidos en la reja de los calabozos. Una ampliación del hospital de Gualeguaychú, que lo puede googlear la gente y buscar. Hay una cámara de seguridad justamente, al igual que este relato de este muchacho. Parece una nena en las cámaras de seguridad, una imagen de una nena. Yo he hablado con gente que estuvo en la construcción. Encontraron cuerpos y algunos se exhumaron. Fueron hechos, fue hecha una misa para exhumar los cuerpos y qué sé yo. Pero no es toda la realidad. La realidad es que hicieron semecimientos con cuerpos adentro. Hola chicos, buenas noches. Patricia de Longchance, del kiosco, que siempre los escucha. Yo tuve premoviciones hace mucho. Cuando tenía el programa Nicolás Repeto, cuando le pegaron, él le pegaron un día lunes. Y yo el día viernes le pregunto a mi sobrina, ¿te enteraste lo que pasó con Nicolás, con la Repeto? No, me dice, ¿qué pasó? Le pegaron antes de entrar al programa de él. Y miré el gozo, nadie decía nada. Y el lunes cuando vuelvo a mirar el programa, porque lo miraba todos los días, el mediodía, ahí dicen de lo que había pasado, pero eso fue el lunes. Y yo lo había vivido ya el viernes. Pasó después algo bastante grave, no sé si fue un sueño, premovición, no sé. Pero el hecho que yo me desperté, en el sueño que me decían que iba a haber un atentado muy grande. Pero me despertaron y yo no pude seguir el sueño. Y el atentado fue el del 11 de septiembre. Y yo me desperté re mal porque yo digo, le tengo que avisar a alguien que algo va a pasar, pero no sabía dónde, porque me iban a decir a dónde iba a ser y me despertaron y no pude seguir el sueño. Así que yo quedé re mal con eso. Pero bueno, gracias a Dios, después no tuve más nada porque es feo. Es feo no poder ayudar sin saber qué hacer. Hola Héctor, muy bueno tu programa. Soy Mauricio de San Juan. Estoy acá en Pilar, en Buenos Aires, ando en camión por salir a Salta. Así que bueno, te cuento algo Héctor, rápido yo ando en moto, corro en moto. Y bueno, allá en San Juan había una travesía 100 kilómetros en el campo. Mis compañeros se fueron de día, yo poco tiempo de trabajo. Llegué tarde y me fui de noche. Y iba cuando había un hombre en bicicleta parado, me paro, le pregunto qué le pasaba. Y me dijo que nada, que ya venía su familia en camioneta. Y bueno, salió. A los 5 minutos salgo yo. Y bueno, sigo, sigo. Ahora andaba como 50 kilómetros. Nunca lo pasé, nunca nada, nunca lo vi. Después próximamente había una pileta donde ahí estaba el hombre. La verdad que estaba el hombre. Me iba llegando y me dio bastante miedo. Y seguí porque era imposible, imposible que esté ahí. Así que bueno, me parece que las cosas pasan a veces cuando tienen que pasar. Y la verdad que Héctor, me asusté mucho. Me asusté mucho porque en una noche oscura no le pude ver la cara. Estaba de gorra y bueno, eso es lo que me pasó Héctor. Y siempre me quedó la duda. Así que bueno, muchas gracias. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, estás por teléfono. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo te llamás? Me llamo Bastián. Bastián. Bienvenido, te escuchamos. Escuchamos tu historia, Bastián. Primero, lo primero que esta historia no es mía. Es de mi papá. ¿Qué le pasa? Se cortó. Bueno. Lo reconectamos. 11 27 84 10 73. En vivo se conectan con nosotros. Hola, Héctor. Muy buenas noches. A tres días de fallecer mi padre, estaba en mi trabajo con tres compañeros y uno de ellos nos invitó a ir a un templo. Nosotros nunca habíamos incurrido en templos Zumbanda. Por curiosidad, aceptamos. Fuimos. La experiencia fue fuerte. Pasó hace 15 años aproximadamente. Mi habitación de soltero era arriba del garage, un entrepiso, escalera de madera. A veces la madera crujía. Les aseguro que desde que fui al templo, sentía todas las noches que mi padre venía a visitarme. No supe nunca si era él o si trajimos otro espíritu de ese lugar. Pero lo cierto es que la experiencia paranormal la viví. Yo no la recomiendo. No tengo nada contra los Zumbanda. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Bueno. ¿Estás ahí en vivo, hola? No, no se escucha bien, che. Llama de nuevo. 11-27-84-10-73. Historias verdaderas. Hasta la medianoche. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, Soledad. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Gracias. Mirá, te cuento. En el año 90 y tantos, mis suegros compraron una casa donde había fallecido el dueño. Estuvimos, los vecinos no sabían qué había pasado y después, esa casa no la utilizamos como vivienda, solo la utilizamos para guardar cosas. Un día, si no me equivoco, fue en el 2000 o en el 99, ¿no? Y estábamos con unos amigos a la noche, después de pasar todo un día de verano. Compramos unas pizzas y nos fuimos a sentar ahí a ese local vacío para comer las pizzas tranquilos y que nadie nos molestara. Y la casa le hizo una puerta y un día de verano. Entonces, estábamos comiendo. La casa no era una higuera, no era una higuera. Sí. Y nosotros estamos con... Y... Sentimos que en la puerta de atrás nos golpean la puerta de madera. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Qué raro! Porque el de la pizza tiene que golpear la puerta de adelante, no la puerta de atrás. Escuchamos como las nueve y media de la noche aproximadamente. Y nos asustamos, como dijimos, uh, ¿qué pasó? Bueno, qué raro, debe ser el viento. Pensamos, éramos casi diez personas. Y después, volvimos a escuchar golpes de nuevo. Como que nos golpeaban así la puerta. Sí. Y ya nos dio como temor. Y ya le dieron, en ese momento, mi esposo y mi hermana. Y al salir, el terreno no tenía bastón. Nada más ahí quedaba con la otra casa. Y ellos salieron y al ver hacia el fondo... Bueno, se cortó. Lamentablemente se escuchaba muy mal. Por favor, cuando los conectamos en vivo, manténganse en algún lugar quietos. Así los podemos escuchar bien. Porque sobre todo cuando son llamadas de WhatsApp, se pierde mucho la señal. Si no, y se dificulta escucharlos y sobre todo entenderlos para que salgan al aire. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Nicolás, de San Justo. Te escuchamos, Nicolás. Escuchamos tu historia. A ver, ¿me vas a agarrar varios mensajes? Sí, ya estoy, ¿eh? A ver. Bueno, esta es una cosa rara que me pasaron en un teatro muy conocido en Buenos Aires. Yo he trabajado en una empresa de ascensores. Y resulta que una vez se mató un chico trabajando en el teatro. Y se cayó directo a la sala de máquinas. Esto fue, pasamos un par de años. Y yo comencé a laburar ahí también hace cuatro o cinco años. Y me contaron de la historia. Y me contaron ahí desde la sala de máquinas donde ocurrió el hecho. Y pasan cosas raras ahí. Se siente como una persona que te está mirando constantemente. Y lo más loco que me pasó fue estar en medio de descanso, bueno, al mediodía. Ir a comer. Y después fui y me tiré un ratito ahí. A dormir un ratito. Y sentía como una parálisis de sueño. Que no me podía despertar. Sentía que estaba despierto, pero no me podía despertar. Y lo más loco fue que a otros dos compañeros le sucedió lo mismo. Y yo nunca le dije nada del tema. Ellos solo me contaron que le había pasado eso una vez. Que tenía una parálisis de sueño. Y al mediodía. Como que se querían despertar y no podían. Gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo con nosotros. Para hablar en vivo, la palabra vivo al 11. 27 84 1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, te escuchamos. Sí, le comento. Yo era cuidador en un cementerio municipal, en la municipalidad de Campana. Bueno, en su momento, una noche salgo a la calle a fumar un cigarrillo, porque muy oscuro el lugar, entonces había un poco de luz. En su momento, siento como que me llaman, como que me están chistando, ¿viste? Bueno, cuando miro, era una nena de aproximadamente 5 años, que estaba con una muñeca en la mano. No me pareció rara, porque enfrente del cementerio había vivienda y pensé que se había escapado de alguna vivienda por ahí. Cuando me acerco, cuando me acerco a hablarle, a decirle que casi ahí, porque eran casi las 2 y cuarto de la mañana. Claro. Claro. Llego al lugar a hablar con la nena, la cual me dice, mi mamá me abandonó. Entonces yo le dije, ¿cómo que te abandonó? Pero era una nena muy real. Sí, me dice, se fue por allá. Lo primero que hago, llamo a mi compañero, teníamos intercomunicadores, lo llamo a mi compañero y le digo que se acerque al lugar que habían dejado una nena abandonada. Cuando me dolió la vuelta, siento como si me hubieran pasado un lanzallamas por la espalda. El calor que sentí fue increíble. Cuando miro, la nena no estaba más, había desaparecido. O sea, lo que me dijo después una persona que se dedicó al tarot y todo eso, me dijo que pudo haber sido un alma en pena que se me había manifestado. Dios mío. Así que voy. Bueno, lo viviste, lo viviste en primera persona. Gracias, che. Te mando un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Por contar sus historias a todos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Llama en vivo o escribí la palabra vivo y te llamamos nosotros o grabás un audio de WhatsApp y lo envías. 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo te vas? Bien. ¿Cómo te llamás? Mirá, mi nombre es Rosita. Rosita, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí. Mirá, esto me pasó... Yo soy enfermera, en realidad, ¿sí? Esto me pasó más o menos hace cinco años y he escuchado el testimonio anterior y, bueno, algo similar me pasó. Bueno, yo cuidaba a una paciente terminal y, bueno, el esposo justamente había fallecido. Justamente era un juez, había fallecido en el domicilio y, bueno, en realidad es lo que le había pasado al señor que había hecho el comentario anteriormente. Sobre la presión que, en realidad, él tenía sobre su pecho. Exactamente lo mismo me sucedió a mí. Y yo lo veía, o sea, lo veía en el espejo y él, en realidad, se escapaba, ¿entendés? Para que yo no lo viese. Y, bueno, es así que yo, la paciente había fallecido y, anteriormente, hablamos con mis compañeras que hacíamos turno y mi compañera me dice, bueno, vamos a, como estaba terminada ya, vamos a quedarnos las dos a trabajar, en realidad, porque ya usaba morfina la señora. Y, bueno, había hecho el comentario yo a mi compañera y mi compañera había pasado exactamente lo mismo. Esa presión del pecho, como que ese, como que alguien estaba encima mío, me faltaba el aire. Y, bueno, yo iba al baño y esa sombra que se iba a su, al living. Y yo lo seguí. Yo lo seguí y no, desaparecía. La verdad que desaparecía esa sombra. Y, bueno, nada, era terrorífico lo que nosotros pasamos en ese momento. Gracias por compartirlo con nosotros. Rosita, te mando un beso grande. Igualmente, Héctor, y gracias por compartir con nosotros también este testimonio, que en realidad es muy feo, pero, bueno, lo pasamos. Gracias, te mando un beso. Así como tantas esas, pasamos muchas también. Me imagino, te mando un beso. Igualmente, Héctor, felicitaciones por tu programa. Gracias. Seguimos con más en la noche paranormal. Es hora de hablar de música. Y esta vez, toca el turno de traer a este espacio a los Beatles, que han sido parte de este segmento en varias ocasiones. Sin embargo, esta noche haremos algo distinto, ya que son muchas las teorías conspirativas las que giran alrededor de esta banda británica. El día de hoy, para normales, les presento la primera parte de un recuento de ocho teorías conspiranoicas de los Beatles. Tal y como lo escuchan, existe una teoría que señala que Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon tan solo eran un grupo de actores que fueron cambiados una y otra vez para sostener la fama y fortuna de una banda ficticia. Esta teoría nació y se desarrolló en una página web llamada Beatles Never Exist o Los Beatles Nunca Existieron. En dicho espacio, los investigadores fueron a lo profundo, analizando centímetro a centímetro a cada miembro de la banda. En dicha web se analizó, por ejemplo, la distancia de los ojos de John Lennon en diferentes fotos y también la aparente diferencia de su nariz a lo largo del tiempo. También se explicaba el sorprendente cambio de estatura de Paul McCartney durante un año. Además, se afirmaba que sus cejas eran falsas, sus dientes diferentes y que sus orejas no eran las mismas dependiendo la imagen que se analizara. De acuerdo con esta teoría conspirativa, la fama de The Beatles ascendió rápidamente gracias a la mercadotecnia sin precedentes que se manejó durante aquella década. Y a los supuestos mensajes satánicos detrás de sus letras que causaban furor. Número 7. Las canciones inéditas secretas. Para normales, les voy a nombrar cuatro supuestas canciones de los Beatles que nunca escucharon antes. Colliding Circles, Left is Right and Right is Wrong, Deck Chair y Pink Litmus Paper Shirt. Bueno, esta teoría decía hace algunos años que Apple tenía en su poder dichos temas musicales y que las estaba guardando para sacar a la luz en algún momento donde la compañía sufriera una crisis económica, haciendo uso de la fama y la espera por estos temas inéditos. Lo cierto es que estas canciones nunca existieron y fueron un invento de un adolescente que agregó algunas canciones a una lista que envió a una revista muy famosa. Número 6. A Paul McCartney lo sustituyó un doble. Esta es quizás la teoría más famosa de los Beatles. Para ser precisa, nació en 1969 en un periódico de la Drake University donde se publicó un artículo titulado ¿El Beatle Paul McCartney está muerto? En dicha publicación se aseguraba que Paul había fallecido en un accidente de auto y habría sido reemplazado por un doble llamado Billy Shears. Dicho rumor creció como la espuma, ya que muchas personas replicaron tal información por todas partes, y al día de hoy sigue siendo una teoría que muchas personas siguen comentando. Número 5. Las portadas de los álbumes confirmaban la muerte de Paul. Según los conspiranoicos de la época, las señales de que Paul McCartney en verdad había muerto se encuentran en la portada de los álbumes Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. En la famosa portada de Sgt. Pepper's se observa a George apuntando a la frase Wednesday morning at 5 o'clock, que significa mañana de miércoles a las 5 en punto, que se supone que fue la hora del fallecimiento de McCartney. Por su parte, en la portada de Abbey Road, John aparece vestido de blanco al principio porque está guiando la procesión, representando a un predicador. En la parte de atrás encontramos a Ringo vestido de negro porque es un funeral. Paul aparece con un cigarro apuntando al suelo y sin zapatos, un gesto que se supone que es una señal de luto en Sicilia. Y George está al final usando jeans porque es el que va a acabar la tumba. En el fondo de la foto aparece un auto, un escarabajo con la matrícula 28IF, representando que Paul tendría 28 años si no hubiera muerto. Y hasta aquí, paranormales, esta primera parte de teorías de los Beatles. ¿Qué opinan? Recuerden que me pueden seguir en Instagram como maribelgamas o guionbajomarvels. El próximo domingo tendremos la segunda parte de este top conspirativo de los Beatles. Manténganse pendiente. Continuamos con más aquí en la Noche Paranormal. Hoy es para nosotros el primer día de la semana y por eso lo estamos disfrutando juntos en el aire de Pop 115 para hablar en vivo conmigo y contarme tu historia paranormal 11. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más, el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola Antonio, buen domingo. Pero muy buen domingo, muy buen domingo Héctor, muy buen domingo. Vamos a abrir el consultorio de domingo en el WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Decía que fue buena la explicación del doctor Laceras, que es psicológico el encuentro con mi mamá cada tanto, cada vez que viajo a La Plata, que ha comentado que cada vez que voy la veo a la puerta con la seña de afastarme. Así que, nada, fue muy bien explicado y sigue psicológico, porque solamente yo la veo. Yo voy al barrio donde me crié cada tanto, una vez cada tres, cuatro meses. Y siempre que voy la veo, pero cuando voy llegando a la casa es como que desaparece la imagen. Y es como dijo el doctor Laceras, ella está en otro paso, en otro mundo, y a lo mejor ella me está cuidando o protegiendo de algo o de alguien. ¿Vas a ver que el martes salió al aire este amigo? ¿Te acordás que te hizo la pregunta? Me acuerdo que le respondí, sí, sí. Bueno, nos pareció interesante compartir con vos y con la gente la respuesta, porque este hombre estaba en la duda de si efectivamente veía al alma de su madre en la casa, que lo recibía, y vos le respondiste que era más bien un tema psicológico. Y mirá cómo no solamente le hizo bien escucharte, sino que también, mi sensación, y ya te escucho vos Antonio, mi sensación es que lo ayudaste a destrabar algo. Es que estoy seguro, por eso, acá en el programa, y gracias a que vos me das todo el tiempo necesario, porque si no estas cosas no se pueden explicar, siempre puede haber cosas que parecen misteriosas, pero que cuando las iluminás con todo lo que la ciencia ha progresado, recién estábamos hablando justamente de la parapsicología, como una disciplina científica. Entonces, siempre primero, a ver, busquemos la explicación que sea, no paranormal, la explicación científica, dentro de lo, ni siquiera digo normal, de lo natural. Y lo natural es que los humanos, cuando no hemos podido hacer internamente, psicológicamente, el duelo de un ser querido, lo vemos donde uno menos se lo espera. ¿Cuántos alumnos míos me han dicho? Pero claro, tantas veces levanto la vista y veo en la fila del colectivo a alguien y dice, esa era mi tía. Y entonces voy, y digo, si mi tía es encarnado, voy. Y cuando la miro, disculpe señora, no, la confundí con otra persona. Estaba ahí en carne y hueso, pero era otra persona. Pero mi psiquismo quiso ver eso. Bueno, a veces ocurre así. Y otras veces, tal como también dice nuestro oyente, es cierto, las entidades encarnadas vienen a este plano, un plano inferior para ellos, porque están en un plano superior, ya no están con los límites del fardo de carne, como decía Platón. Entonces, pero sí vienen a este plano para ayudarnos, para darnos un empujoncito en una decisión que no estamos tomando y debiéramos tomar, o para darnos una enseñanza de algo que no hemos aprendido. Antonio Laceras está en vivo con nosotros. En este domingo hay más preguntas. Buenas noches, chicos. Esta es una consulta para el maestro. En mi casa, que hace muy poco que la construí, estoy teniendo problemas, serios problemas con la electricidad y con el agua. Muchas personas me han dicho que hay un portal en la zona de mi baño, especialmente en una pared, porque, bueno, no hay ningún tipo de explicación lógica. Y, bueno, ahí suceden cosas extrañas. Como, por ejemplo, no sé, un día anda el termotanque y dos días deja de funcionar. Hay pérdidas de agua y después se arreglan solas. Bueno, técnicamente no había ningún tipo de construcción antes acá, pero, bueno, quisiera saber si eso se debe a algún hecho paranormal, básicamente. Gracias, querido Antonio. Lo que describe nuestro oyente es claramente un área física, geográfica, donde hay energías negativas y desarmonizantes, que vaya a saber por qué están instaladas ahí. Entonces, para contrarrestar eso, hay que hacer un talismán amuleto para la casa. Talismán para que genere la energía vital y positiva que el lugar necesita y amuleto para que disuelva y descargue completamente las energías negativas. Eso ya no es para una persona, es para la casa. Y eso funciona. Hay más preguntas. Hola, Héctor. Buenas noches. El otro día había hecho una consulta de que sentía como que me observaban cuando caminaba o cuando me acostaba a dormir. Entonces, el doctor Lajeras preguntó en qué momento como que empezó a pasar eso. Y empezó a pasar más o menos hace casi un año aproximadamente. Y no, normalmente siempre me pasa en mi casa donde estoy ahora nomás. Capaz que, bueno, como vos siempre decís, ¿no? Esto necesita muchas repreguntas porque tal vez no es desde cuándo empezó a pasar, sino qué le pasó al amigo en esa época, en ese momento, ¿no? Y por qué solo le ocurre en la casa. Claro. Entonces, si ahora estuvimos dialogando, yo le diría, ¿pero qué pasó en esa casa? ¿Le pasó a usted o por él le pasó a otra persona? Es decir, tenemos que hacer toda una indagación y al final encontrar la clave. Ahora es más preciso. Él nos da esta respuesta. Bueno, muy bien. Interesantísimo. Supongamos que esto fuera una alucinación psicológica. Ocurriría en cualquier lado. Claro. Pero si solo le ocurre en un lugar es porque algo que está en el lugar se manifiesta o algo que tiene que ver con el lugar le genera a él esta, llamémosle, visualización. Bien. Bueno, el amigo que se está escuchando, por favor, nos haga saber algo más si quiere compartirlo. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Buenas noches. Te habla Daniel de Tandil. Quería que le preguntaras a Antonio Laceras si tiene conocimiento de un hecho de ovnis que ocurrió en el año 1974, acá en Tandil, sobre un impacto ni cableado sobre la ruta. Se encadenó en un incendio en la central eléctrica y, bueno, fue muy conocido en algunos casos de discusión también y, bueno, muchos testigos. Quizás Antonio tenía conocimiento, yo estoy seguro que sí, pero, bueno, para sacar una duda y que por ahí nos abre un poco del tema. Muy buena historia, imperdible. Te mandé un link por WhatsApp y te mandé un mail también un poco más mejor contado. Sigue por aquí por Jorge Bruno, que es también de Radio Omega, que lo pudo explicar bien. Bueno, eso para Antonio Laceras y para conocimiento de todos. Un abrazo grande. Gracias, amigo de Tandil. Mánden embutidos, Antonio. Primero que nada, coincido con Héctor Rossi. Mánden embutidos, Héctor, séparamelo, vamos a compartir. Sí, 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 por favor. Hecha esta aclaración, recuerdo, 1974, recuerdo perfectamente, entre otras cosas, porque fue uno de los casos que más me llamó la atención en los comienzos de mi investigación. En 1974 yo tenía 22 años, ya había publicado mis dos primeros libros sobre el tema y nuestro querido e inolvidable Fabio Serpa aparecía en televisión explicando esto. Sí, es interesante ese caso. OVNI, Objeto Volador No Identificado. Pero algo concreto ocurrió que, como dice nuestro oyente, afectó al cableado eléctrico y generó hasta un incendio. O sea, ahí no podés decir era una nube... No, no, algo concreto que nunca terminó de explicarse, porque no teníamos en aquella época tantos elementos de investigación y estudio como tenemos hoy. Pero ese fue uno de los tantos casos ocurridos importantes en Tandil. Algún día podremos hablar también de un caso donde varios militares tuvieron que enfrentar el aterrizaje de un vehículo extraterrestre del cual vieron salir los humanoides. Buenas noches, Rayo. Estoy escuchando el programa para consultarle nomás el tema de lo que están hablando respecto a la religión. Yo estuve un tiempo con el tema de los testigos de Jehová. Me educaron en esa religión desde que era muy chiquitito, hasta que fui más grande. Y bueno, después ya me alejé, digamos, de la situación, de la religión que me ofrecían, porque no me pareció algo... No se podía festejar un empleario ni demás. No se podía hacer nada. No podía hacer fiesta, no podía hacer nada. Yo quería saber qué tipo de verdad tiene esa religión. Si hay alguna otra cosa o es más que nada una secta, porque no me cerró nada de lo que más o menos me enseñaron. Si bien creo que la Biblia es un bien para todos, no creo que las religiones tengan algo que ver al respecto, porque es el óper y está escrita de muchas maneras. Si me pudieran sacar esa duda, por favor, y bueno, historias paranormales, esto es para contar un montón. Pero bueno, me interesaría sacarme esa incógnita porque, bueno, estoy escuchando la radio y justo hablaron de eso. Bueno, no me acuerdo en qué momento hicimos referencia a... ¿Fue el martes? Sí, sí, estuvimos hablando de estas cosas. Y ahí vuelvo a desarrollar lo que empezamos el martes. Toda religión es una creencia, es una cuestión de fe. Entonces, no podemos decir esta religión es verdadera, la otra es falsa. No, no. Cada religión es una creencia y cada uno adhiere o no a aquella religión, a aquel culto que se siente identificado. Obviamente, a partir de la Biblia, que es el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, han surgido muchos cultos, muchas creencias. No solo la Iglesia Católica Apostólica Romana, no solo los Testigos de Jehová, todas las Iglesias Evangélicas, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Ortodoxa Griega y tantas otras. Bueno, cada uno tiene que ver dónde se siente identificado o no, porque eso es creencias. Entonces, ahora, me hace otra pregunta el oyente, dice, secta. No, secta es un grupo donde hay un conductor que dice que él tiene una verdad revelada. Secta era la de Jim Jones, que después terminó en un desastre, mandó a suicidarse a todos sus seguidores, porque aparece uno que dice, yo tengo la verdad revelada. En cambio, alguien que dice, mire, la verdad está en la Biblia, la verdad está en el Corán, la verdad está en el Popul Vuh, bueno, en cualquier texto religioso, texto sagrado, no, ahí no hay secta ninguno, porque no es una persona que dice que tiene una verdad revelada, sino alguien que dice, vamos a estudiar e interpretar este texto. Es otra cosa. Una más en este domingo. Buenas noches, para el doctor, una pregunta para el lector, la serás, ¿cómo puedo despertar mi don de sanación? Que me dijeron que el que poseo. ¿Cómo puedo despertar mi don de sanación? Te pregunta Antonio. Bueno, primero estudiando bien para psicología, porque, ante todo, conocer científicamente por qué eso que llamamos don de sanación, lo tenemos todos los seres humanos, pero muy pocos se han ocupado de desarrollarlo, de habilitarlo. Ahora, tampoco es, voy a hacer un cursito de ocho clases una vez por semana, porque eso es charlatanismo. Y un charlatanismo grave, porque al tener confusiones, empezás a movilizar energías y después vienen los problemas, después vienen los arrepentimientos. Entonces, primero, el conocimiento teórico. Esto es como en medicina. Yo le digo siempre a mis alumnos, me comparo con medicina. Le digo, ¿qué tal como medicina? Yo quiero ser cirujano, cardioidro, quiero ser mejor que Favaloro. Bueno, sí, pero usted primero se va a recibir de médico, simplemente de médico. Una vez que usted conoció bien cómo es la integración del cuerpo, la relación del cuerpo con lo psíquico y demás, usted hará la especialización. Y cuando se quiera acordar, lleva siete, ocho, nueve años de estudio, pero lo va a hacer bien. Entonces, acá es lo mismo. Primero, el conocimiento teórico. Una vez que se tiene el conocimiento teórico, a través del cual se entiende razonablemente por qué tenemos esa capacidad, donde sanación, que en realidad es la puesta en acto del factor parapsicológico. Eso que permite ayudar a otros, bueno, muy bien, para después ponerlo en práctica, ahí elijo un maestro, lo sigo, aprendo, como quien hace la especialización en algo en medicina, y ya lo logró. No es inmediato. Insisto en esto porque recibo muchos mensajes. No, pero yo pensé, no había una jornada, porque yo leí en tal lado que curso seis horas y entonces me vuelvo sanador yamánico. Claro, claro. Perdón. Sanador yamánico. Los yamanes los toman de chicos y le hacen toda una educación que lleva 15, 20 años. Y lo sé muy bien porque en mi equipo tengo una yamana ecuatoriana que ha hecho toda esa tarea, se dan cuenta. Entonces, si no va a haber apuros y realmente lo van a tomar con responsabilidad, este es el recorrido. Bueno, le vamos a poner un punto suspensivo, puntos suspensivos para retomar el próximo martes con más consultoria que hay en vivo en la pop, con el maestro Antonio Laceras, invitándolos a todos ustedes a que se conecten directamente con él. ¿Cómo lo hacen, Antonio? Bueno, directamente con él y después de todo lo que hemos dicho, para los que necesitan una consulta conmigo, con alguien del equipo, escriban directamente, yo les voy a contestar. A veces tardo un poco porque estoy haciendo otras cosas, pero yo les voy a contestar personalmente. Escriban a mi WhatsApp que es 11 49 49 28 50. Repito, 11 49 49 28 50. Antonio, gracias por este domingo, que arranques con todo la semana y en un par de días nos escuchamos de nuevo en vivo. Obviamente, el martes estamos en vivo. Luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también, el maestro Antonio Laceras, en la noche paranormal, de domingo, en vivo, hasta las 12. Gracias por eso, a todos ustedes también. 11 27 84 1073. Ese es el WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Un minuto y volvemos, no te vayas. Buenas noches, paranormales. Buenas noches, Héctor y Mona. Buen domingo, aquí acompañándolos para recomendar los mejores títulos de cine y series paranormales de las carteleras y también de las plataformas. Y uno de ellos es el film del director Dan Gilroy, estrenada en Netflix en 2019 con una repercusión en general positiva. Créeme cuando te digo que no podés ir a dormir sin ver Velvet Bussaud por Netflix. Este thriller dramático de terror está ambientado en el mundo del arte contemporáneo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Y lo más atractivo es que cuenta con un reparto que seguro reconoces. Entre ellos, Jake Killingall, René Russo, Toni Collette y Natalia Dyer, The Stranger Things. Sí, son todas figuras. Como te dije, la historia se desarrolla en Los Ángeles, donde Josefina, una mujer sin futuro, encuentra muchas pinturas espeluznantes de un autor anónimo en el departamento de su vecino recién fallecido. Este es un hombre sin ningún familiar que reclame esta herencia. Por lo tanto, ella se apropia de las pinturas y de inmediato contacta con galeristas, curadores, artistas y también con críticos muy reconocidos. Y aquí aparecen un montón de personajes como Rodora, Coco, Gretchen y Morph. Todas personas interesadas en hacerse millonarios con los cuadros realizados por el misterioso artista Vitryl Diz. Un artista que no tiene historia dentro del ámbito artístico, que no es reconocido. Y acorde a Vance a este film de 109 minutos, se empiezan a saber secretos muy, pero muy turbios de su pasado. Y sobre todo de la horrible técnica que usó para realizar estas obras. Lo cierto es que las pinturas en cuestión hipnotizan a todos aquellos que las ven y pronto la gente bajo el hechizo de este arte maligno comienzan a morir. La película te va a mostrar lo espeluznante de la vida del creador de las obras y no lo vas a poder creer realmente. Tampoco vas a poder creer la particularidad que tienen esas pinturas dentro de sus formas y colores. Es realmente aterrador. Cuando te lo digo, créeme. Debo destacar que es una película bastante grotesca, gore, donde juegan como protagonistas las fuerzas sobrenaturales que tantos nos gustan y que además sirve de crítica a la industria del arte, de cómo se maneja actualmente de forma tan superficial. Sin embargo, Velvet Busso sigue la lógica básica, si se quiere, de las películas de terror, donde las fuerzas siniestras funcionan como una especie de ajuste de cuentas moral, castigando a los personajes por sus pecados, porque todos los que contemplaron o compraron aquellas pinturas están en peligro. Si te gustó esta recomendación de domingo, recordá que este segmento lo hacemos juntos. Vamos, Comunidad Cinéfila Paranormal, te convoco a dejarme tu título paranormal favorito. La semana que viene, especial Vampiros, déjame tu título por mensaje de Instagram, arroba cintia barros Ortiz. Yo traigo tu recomendación aquí. A la noche paranormal. Sandra nos adelantó que tiene muchas historias para contar. Sandra, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Te cuento. Yo vivo, vivía con mi suegra en un terreno compartido y ella falleció, ¿viste? Ella falleció hace muchos años. Y ella venía todas las noches, a las 8 de la noche, a ver a su hijo. Entonces mi marido le ponía una silla al lado y cenábamos con ella. Toda la noche falleció y pasaba lo mismo. Se oía que se abría la puerta, el paso de una viejita, ¿viste? Tac, tac. Toda la noche. Entonces mi marido le ponía una silla siempre al lado, ya fallecida. Pará, esto es terrible lo que estoy contando. O sea, la madre ya había muerto y él hacía todo el ritual porque la escuchaban ustedes a ella que venía igual. Claro, se oía que se abría. Te cuento, me voy a dejar lo frío. Se abría la puerta y se sentía el paso de ella y mi marido siempre le ponía una silla al lado y ponía. Muchas veces. Como dos meses seguidos, ¿viste? Entonces mis hijas, yo tengo cinco hijos, en esa época estaban todos. En medio que primero lo tomaban en gracia, pero después se empezaron a asustar, obvio. Claro, claro. Y yo no sabía qué hacer porque me ponía mal escuchar que se abría la puerta, le contaba a todo el mundo y me decía, vos estás loca. Y yo no estaba loca, porque lo escuchaba yo, mis cinco hijos y mi marido. Incluso yo le ponía la silla al lado. Entonces un día, una noche, se sintió que se abrió la puerta en invierno. Ah, por eso me acordé ahora, estoy señalando a la puerta, estoy sola. Y entonces me paré de la mesa y le dije, mira vieja, vos no vengas más. Vos ya no estás más acá. Dejanos en paz. Andá a descansar y descansá en tu lugar. No vengas porque Oscar se pone mal. Y los chicos también. Haceme el favor. Entonces todos me quedaron mirando lo que estaban mostrando en la mesa, ¿viste? Y desde entonces no se sintió más ni la puerta, ni la forma de caminar. Y a mi marido le dije que no ponga más la silla porque cada cosa en su lugar. Ella ya no estaba más. Pero te digo que fue este tipo. Qué bárbaro, ¿eh? Piel de gallina con lo que contaste. Sí, se lo contaba todo el mundo y nadie me lo creía. Sí, bueno, acá te lo creemos, acá te lo creemos. Sandra, te quiero agradecer. Otro día me contás más historias. Te mando un beso grande. Dale, un beso. Gracias, chau. Te sigo siempre. Gracias, gracias por eso. Un beso. Che, si alguien más vivió algo así, cuéntelo, por favor, ¿eh? 11-27-84-1073. Seguir el ritual como si la persona estuviese viva porque la persona que murió te sigue visitando. Lo viviste. Contámelo en un audio. 11-27-84-1073. Susana, ¿estás ahí en vivo? ¿Cómo te va? Susana, ¿estás ahí? Me siento participante del programa de Jiménez. ¿Susana, estás? No está. No está. 11-27-84-1073. Hay más historias. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Gladys de Casanova. Yo tenía a mi cuñada que se suicidó. Se tiró del piso 16 en Villa Madero. El 22 de agosto del año pasado. Pero desde hace un tiempo la estoy soñando. Como tres o cuatro veces la soñé. Yo no sé si me quiere transmitir algo. Pero pido por su alma que descanse en paz. Un beso grande. Soy Gladys de Casanova. Hola, Héctor. Soy Joana de Canelones, Uruguay. Tengo 42 años. No me han pasado cosas fuertes. Pero cuando niña, vivíamos en un rancho de techo de paja y paredes de barro. Eran de esas casas en donde el baño era afuera. Yo solo iba de día y de noche se usaba la pelela. Yo creo que tenía seis años. Fui al baño con la puerta grande de madera. Y cuando salí, vi delante de mí unos pies muy grandes con sandalias estilo romano. Y vi hasta la pollera. Pero todo fue rápido porque del susto me metí de nuevo y cerré la puerta. Hasta hoy me pregunto qué vi. Otra cosa. De grande, en 1994, murió mi abuelo paterno, Américo, a la una y veinte de la noche. Ya no vivíamos en el rancho. Estábamos en otro barrio. Mi abuelo tenía una vaca y siempre pasaba por el costado de mi casa con ella. La dejaba para que comiera pasto. Él llevaba una estaca y martillo para clavar la estaca en la tierra y atar a la vaca ahí. Y bueno, después de que él muere, esa semana, siempre a la misma hora, una y veinte, se sentía el golpe de algo metálico en la esquina, por fuera de la casa, en la pared. Sonaba como la estaca. Siempre creímos que el abuelo usó ese método para decirnos que aún seguía ahí. Y se despedía de a poco. Ya nunca más pasó. Solo duró una semana. Muy bueno el programa. Los descubrí hace poco. Hace un mes. Me gusta mucho escuchar las experiencias de la gente. Un beso grande para todos. Dios los bendiga. Los escucho en vivo y también por YouTube. Hola Héctor, soy de San Juan. Te cuento. Ya casada vivíamos en la casa de mis suegros. Junto a ellos y mis cuñados. Un sábado en la noche, mis suegros y cuñados salen a un cumpleaños de quince. Nosotros nos quedamos. Como a las tres de la mañana me levanto al baño. Y veo pasar algo por el dormitorio de mis cuñados. Al pasar veo en la penumbra a mi cuñado más chico durmiendo. Desde el baño sentí como roncaba. Dormía. Al salir le digo a mi marido que es raro que haya venido tan temprano. Al levantarse, él me dice que es su otro hermano el que dormía. No el más chico. A las cinco nos levantamos y prendimos la luz para ver cuál de los dos estaba durmiendo. No había nadie. Estaba arreglada la pieza cuando se habían ido. Nunca supimos qué fue. Nunca supimos y no volvimos a ver nada más. Pero claro, tampoco me levanté más a las tres de la mañana. Me encanta el programa. Los escucho caminando todos los días por Spotify o por YouTube. Saludos para todos. Saludos para vos también. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres. Hola Héctor, primera vez que escucho en la radio y no puedo dejar de escucharte. Yo vivo en esa isa. Una vez salía de mi trabajo a las tres de la madrugada. Mi patrón me decía, quédate a descansar. Yo me fui igual caminando y caminaba para adelante y miré a dos personas de blanco caminando. Yo pensé que eran del hospital, porque ahí hay un hospital grande en esa isa. No me sorprendió, pero cuando caminé más rápido para preguntarles la hora, en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Eso no me lo olvido más. Pasen mi historia. Se lo cuento a mi familia, no me creen. Pero escuchando las historias, creo que todo el mundo vivió algo paranormal. Héctor, mi nombre es Silvia. Mi abuelo practicaba magia negra. En mi casa serían muchas cosas las que pasaron. Hasta caminaba una virgen. Al verla, encendieron una espiral y se formó en el humo lucifer. Tengo muchas cosas para contar. Héctor, muy buenas noches. Te cuento mi historia. Cuando tenía aproximadamente 10 años, todas las noches antes de dormir, empezaba a escuchar muchas voces y gente que caminaba sin parar, pero no veía nada. Solo escuchaba. Así durante un par de semanas. Le conté a mi madre. Ella habló con mi abuela y le dijo que podía ser alguien que hizo algún trabajo y que me estaba afectando a mí. Le dio una cruz de madera y que antes de dormir, le pidió que por favor la pusiera debajo de la almohada y que rezara todas las noches. Nunca más escuché nada. Hasta el día de hoy tengo la cruz. Tengo 42 años. Muy bueno el programa. Saludos Héctor y Grupo. Héctor, mi historia pasó hace algunos años. El 15 de octubre de ese año tuve un accidente de auto con mis amigos. Mi padre trabajaba como casero y venía solo de viernes a domingo. Un fin de semana antes de él, él trajo regalos por el Día de la Madre que era ese 15 de octubre. Entre esos regalos había un duende que era para su jefa. Yo los odiaba. Y le dije que se los llevara enseguida porque sabía que no me gustaban. Ese lunes él se los llevó. Pasó la semana. El 14 salí y el 15 a la madrugada tuve el accidente del cual me quedaron algunas secuelas. No podía caminar. El 25 de octubre, diez días después, a la madrugada, nos llaman que mi papá se había descompensado. Pero cuando mi mamá llegó al hospital, él ya había fallecido. Yo no pude ir al velorio. Unos meses después, el 19 de octubre, el 19 de diciembre, a la madrugada, que es mi cumpleaños, estaba mirando tele. No podía dormir bien. Ya podía caminar, aunque me costaba bastante. En el comedor teníamos un mueble de dos puertas, donde teníamos los vasos y platos que usábamos como a la cena. Recuerdo que tipo 1M, vi de reojo como la puerta del mueble se abría sola. No le presté atención, ya que siempre pasaban cosas raras. Me acerqué para cerrarlo y había un paquete de regalo que no estaba ahí, ya que, como digo, era un mueble que usábamos constantemente. Cuando abro el paquete, estaba el duende que mi papá se había llevado para regalarle a su jefa. Lloré y me reí también, porque él siempre era de hacerme bromas y sabía que yo los odiaba. Aún lo tengo y es el regalo de cumpleaños que más cuido y sigue intacto a pesar de los años. Hay más historias. Claudia está en vivo. Hola, Claudia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Gracias. Bueno, yo te escucho hace rato. Me encanta tu programa. Gracias, gracias. Bueno, yo te quiero comentar, te quiero contar, les quiero contar una situación que tuve al poco tiempo de perder a mi papá. Yo estaba embarazada y estaba muy angustiada. Estaba acostada en mi cama, triste, muy triste. Era como que, dicen que, bueno, las embarazadas siempre solemos tener esos momentos, ¿no? Y sentí clarito, clarito, que se acostó alguien al lado mío y sentí el aroma de él, de mi papá. Él fumaba y sentí su su olorcito a tabaco y sentí su perfume. Y así como estaba de triste, en un momento fue como que si él me hubiese abrazado. Te emocionás mientras lo contás, es tremendo. Sí, sí, porque yo sé que era él. ¿Fue la única vez que lo sentiste tan cerca? Tan cerca, sí, y las veces que por ahí estoy acá en casa haciendo cosas, siento ese olor a cigarrillo. Ahí en... Y acá nadie fuma. Claro, en momentos puntuales, digo, viste que a mí me pasa con mi papá, en momentos donde tengo que tomar una decisión o momentos medio cruciales, siento la presencia. Yo suelo sentir eso también cuando estoy triste o cuando estoy sola, me suele pasar eso. Y acá en mi casa nadie fuma. Claro. Así que bueno, siempre es como que una amiga me dijo siempre pedirle a tu papá porque él siempre te va a acompañar. Por más que no esté, no esté presencial, él siempre te va a acompañar y te escucha. Así que bueno, me pasó eso. Sí, creo lo mismo. Gracias Claudia por compartirlo con nosotros. Te mando un beso grande. No, gracias a vos, gracias, un besito. Gracias, chau. Historias sobrenaturales también, historias místicas de amor porque lo paranormal no es solamente terrorífico, son historias verdaderas como siempre te digo. Héctor, buenas noches, soy Oscar de Corrientes y avalo todo lo que decían el otro día de los túneles en Corrientes. Esos túneles llegan al río Paraná, los usaban para escapar de los malones de los indios. Yo estudié en la escuela regional y hay una puerta con cadenas. Héctor, hola, Héctor y Mona, soy Tato de Pegasini. Entre los años 2005 y 2010 estuve en el ejército como soldado voluntario. Estaba destinado en una unidad de campo de mayo llamada Escuela de las Armas, ex sargento Cabral. Hice muchas guardias, pero esta que te voy a contar fue distinta. Era tiempo de licencia, de vacaciones. Éramos menos hombres para las guardias y los trabajos diarios. Estábamos recargados, como se dice. El cansancio era normal. Esa guardia me tocó como pareja de combate otro soldado que había querido quitarse la vida por problemas personales. No voy a dar su nombre. Durante la mañana en el descanso, el jefe de puesto me dice, si notas algún comportamiento raro con el otro soldado, que le dé la novedad urgente, ya que a este le habían dado el alta médica recientemente. Llegada la noche, cada vez que iba a relevarlo, estaba durmiendo. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Me contestó, tranquilo que Juan te avisa cualquier cosa. Me quedé pensando. Pasó mi hora y volvió a relevarme. Le pregunté, ¿quién era Juan? Me dijo que era un aspirante que se había pegado un tiro estando en el mismo lugar que estábamos. Pensé que este tipo está re loco. Como les dije, estábamos cansados, pero ni loco me iba a dormir. Me acuerdo que estaba muy cansado. Solo me apoyé en un árbol en un lugar bien oscuro donde no pudieran verme. Recuerdo que miré a mi alrededor, cerré los ojos por un momento. Fueron segundos que me dormí. Escuché pasos, ramas que se rompían en el suelo. Una respiración. Evidentemente alguien estaba atrás mío. Pensé, ¿es el oficial de servicio? Cagué, me va a meter preso. Giro mi cabeza y cuando miro a ver quién estaba, no había nadie. Solo el oficial de servicio que venía caminando por una senda junto a la pista de obstáculos que quedaba a una media cuadra de donde yo estaba apostado. Ahí me di cuenta que ese soldado no estaba tan loco como decían. El alma de ese aspirante todavía estaba ahí. Saludos, chicos. Muy bueno el programa. Héctor, mi historia es rara y se repite todas las noches. Veo una sombra blanca en el espejo. No le tengo miedo. De hecho, el ente sabe que es mi casa. Hasta llegué a hablar con él una noche. Le dije, sé que me cuidas, pero no hagas ruido. Mis hermanos van temprano al colegio. No los despiertes. Desde ahí, las sillas y los muebles no rechinan más. Héctor, quería contar que cuando murió el padre de mi mamá el 13 de octubre de 2018, después de un mes, justo a las 3 de la tarde, de repente, estábamos en el comedor. Se apagó la luz. Mi madre inmediatamente dijo, ese es el abuelo que viene a visitarnos. En ese momento, ella dijo, papá, si sos vos, prende y apaga la luz de nuevo. Y eso es lo que ocurrió. Ella en ese momento comenzó a llorar y le dijo, papá, ya sé lo que querés. Necesitas que busque tus cenizas. No había tenido el valor de hacerlo, pero ahora mismo voy. Las busco. Ella lo hizo y él cada tanto se manifiesta y nos ponemos muy felices. Soy Lola de General Roca Río Negro y esta historia es real. Hola, Héctor. Yo fui al Hotel Viena este verano e hice la visita nocturna. Fui con mi prima, hijos de ella, mi hermana y mi hijo. A mí no me pasó nada. La verdad, no sentí mala energía, pero mi hijo y mi hermana cuando íbamos caminando por uno de los pasillos que compartía las habitaciones y mientras la guía nos relataba hechos, mi hijo y mi hermana sintieron una ráfaga de viento. Algo raro porque las ventanas estaban herméticamente cerradas. Y a mi hijo le bajó la presión. La verdad, es escalofriante la historia de los nazis de ese lugar. Mucho lujo para un hotel que solo funcionó unos días. Pueden escribir su historia también por mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Hola Héctor, mi nombre es Alejandra, soy de Urlingam. Te escribo para contarte una historia que sucedió en el año 2011. Me animo, ya que el otro día escuché al muchacho que tuvo un sueño con su amiga que se había suicidado y lo salvó. No me atrevo a llamar y salir en vivo. Esto que me sucedió solo se lo conté a algunos familiares cercanos. En el año 2011, en el mes de enero, a mi mamá le detectan un cáncer de pulmón. Ya no había nada que hacer. Era tarde. Yo transitaba el séptimo mes de embarazo. Esperaba a mi cuarto hijo. Cuando mi madre estaba internada, yo iba a verla a diario. La noticia que me dio la doctora fue impactante. Imagínate que no podíamos decirle a mi mamá que no se iba a recuperar. Sale de la internación a principios de febrero. Yo esperaba a mi bebé en el mes de marzo. Mi bebé nace el 17 de marzo de 2011. En esa misma fecha a ella le hacen una transfusión y logra estar bien 24 horas. Me llama para ver cómo había salido todo. Estaba muy feliz porque Martincito, como ella le decía, había llegado a este mundo. El domingo 20 de marzo la voy a visitar y a llevarle a Martín para que lo conozca. Ella estaba muy mal. Lo tuve en brazos y yo tomé una foto, la cual nunca sabré por qué se borró del teléfono. Ella pedía irse, irse al hospital. Decía que a la noche había gente que se burlaba de ella. En esa casa sucedían cosas raras. Se asomaban por la ventana que da al patio, decía. Yo no podía entender la gravedad de la situación. El lunes 21 de marzo la internan. Va a terapia intensiva. El miércoles 23 voy a verla al hospital. Cuando me ve ingresar, parecía todo normal. Me mira y me dice, déjame ir allá a jugar con ellos y señala al otro lado de la sala. Allí no había nadie. Me decía que la estaban esperando. Ella murió el 25 de marzo, una semana después del nacimiento de mi hijo. Entré en depresión, lloraba día y noche, solo seguía porque mi bebé me necesitaba y también mis otros hijos. A los seis meses aproximadamente, la sueño. Estábamos en su casa como cada sábado. reíamos, tomábamos mate hasta que nos decidimos a ir a comprar al chino. Cuando pasamos la puerta de calle, ella me dice, ahora andá, hasta acá llegamos. Solo te digo que no llores más. Mirame, estoy bien. Tenés que seguir. Yo le dije, ¿qué decís? Vamos a comprar. No, hasta acá. Andá y no llores. Yo estoy bien. Tenía una sonrisa tan hermosa que se la veía muy feliz. A partir de ahí supe que eso aunque creyeran que estaba loca no fue un sueño. Sé con certeza que ella vino porque yo no daba más. No te voy a mentir, la lloro cada tanto pero sé que está bien y nos cuida. Tengo más situaciones que te contaré más adelante. Entre ellas, mi hija la sueña y le advierte cosas. Gracias por leerme, les deseo lo mejor. Me acompañan todas las noches. Saludos. Esta historia es real. Hoy no está solo la noche paranormal. Buenas noches, ¿qué tal? Hace poco que escucho la radio. Me llamo Fernando, soy de un papá de Zamora y bueno, estoy trabajando, ando manejando un auto y los escucho hace varias noches. Esto pasó hace un montón de años en Escobar. Sentíamos ruido y mi mamá se levantó, sentía llanto de un bebé. Teníamos mi hermana, tenía un año y mi mamá cuando se siente a la cama dice, ¿estás ahí? Tienes que estar durmiendo. Y en ese momento mi mamá se dio cuenta que mi hermana no caminaba, era chiquita, y el bebé estaba cruzado de pierna, parado, cruzado de pierna contra el marco de la puerta y le dio a las piezas con la cocina. Mi mamá se levantó, con la cortina se la tiró de ciba, como que dice empujándole, fue a preparar la mamadera, cuando se dio vuelta yo no estaba más. Bueno, eso pasó y muchas cosas más. Mi amigo Ricardo que vivía a la vuelta de la casa de la abuela, yo lo quería mucho. Bueno, él falleció, pero me contaba porque yo siempre fui a investigar estas cosas y estos relatos me gustaban. No sé si trabajaban en un faro o en algún lugar así. Era una noche de tormenta, había dos personas ahí, él y el compañero de trabajo. Dice que en un momento hubo como un refusilo y vieron a alguien subiendo con un capote así o con una especie de capa de lluvia todo mojado por la escalera para arriba de él, de donde está la luz del faro. Y le dijo al otro muchacho, no me acuerdo el nombre, no lo sé, no me acuerdo. Eh Juan, ¿vos viste eso? ¿Viste eso? ¿A dónde? Subió alguien para arriba. Iba con una capa de lluvia, con capucha. Subieron arriba, le dijo, prestame las pistolas. Subieron arriba y no había nadie. Imposible que se haya escapado. ¿Qué iba a hacer? Tirarse de arriba del faro. No había nadie. Clor de susto se pegaron. Mandanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Buenas noches. Mi nombre es Sandra, soy de San Martín. Quería contar esta historia que me pasó muy real. Fue hace unos años en el cementerio de San Martín. Yo iba a ver a mi papá. Iba con una amiga, con una serie. Y cuando llego a la puerta, me tocó el bolsillo y me di cuenta que no había llevado plata para comprarle flores. Mi amiga tampoco. Y dijimos, uy, qué boba. Bueno, digo, no importa. En el momento que dije, no importa, se me presentó una señora, una abuela muy coqueta, lo que no me di cuenta que era de la parte de adentro del cementerio o de la parte de afuera, con un ramo de fresias. Y me dijo, esto es para él. Y yo le contesté, para mi papá. Yo no las quería agarrar porque era como que me parecía que no. Dijo, sí, son para él. Y me las encajó en la mano. Entonces yo dije, para el gordo, dice yo. Bueno, mi amiga se quedó sorprendida como diciendo, ¿qué es esto? Bueno, yo las agarro, la miro a mi amiga y cuando le voy a decir las gracias, miramos para todos lados y la mujer no estaba. Bueno, entramos adentro a donde estaba mi papá y lo peor de todo, que la mujer que me había dado las flores era la señora que estaba en el nicho de al lado de mi papá. Y, bueno, buenas noches y muy lindo el programa. Hola, me llamo Santino, soy de Buenos Aires. Bueno, vivo en Lomas. En 2018 fallece mi abuela y estábamos mal todos y bueno, pasan dos años, estamos en pandemia y estaba con mi hermana un día y estamos viendo videos de terror. Bueno, vemos un juego que era el juego de los aplausos. Ponerle, vos aplaudías, es como un ritual, aplaudías y te tenían que responder el aplauso. Te comunicabas con él más allá. Bueno, y con Valentina, Valentina es mi hermana, este, lo probamos. Y bueno, al principio no lo respondió nadie, pero después escuchamos aplausos. Queríamos morir, pero bueno, fue muy loco y nada. Después, esa misma noche, me voy a dormir y me da una parálisis de sueño. Y yo en mi habitación tengo un ventanán que es gigante. y el ventanal da a mi patio, lo da a la calle. Y vi una persona, una figura, yo me la quedo muy grande y no me puedo mover. Estaba súper asustado. Y bueno, después le conté a mi hermano y me dice que le pasó lo mismo, así que un sueño eso no pudo ser. Y nada, y hasta el día ahora me quedo pensando qué fue eso porque no tenía ningún tipo de sentido. Además, yo no, hasta ahí, no creía en las cosas de terror, en los espíritus. O sea, pensaba que era todo joda, pero puede ser de todo. Y bueno, y ahí no paró la cosa. Después, ese altiaciente me mandan a comprar y voy y aparece un nene que me agarra y tiene los ojos gigantes. Me agarra, me empieza a decir algo, no sé, me puse nervioso y de ahí me fui. Y va, le cuenta mi papá esto y me dice que no, que lo hicieron los pibes y en plan de chiquita era un pibes de 5, 7 años. Y nada, y eso me dejó loco. Gracias y ya, chau. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop 101.5. Gracias por acompañarnos. Acordate que tengo entradas para ir a verme al teatro. Arranco el sábado 6 de abril, 23.45, trasnoche paranormal, cara a cara. Si querés estar ahí, metete ahora en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, el link de la biografía. Ahí tenés todo para ya sacar tus entradas. Es para toda la familia, así que los espero a todos. Nos vamos a ver cara a cara en Trasnoche Paranormal en el Piccadilly. Se meten en el link de mi biografía, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, link de la biografía. Compren las entradas. Hay más historias. Héctor Rossi en La Pop 101.5. Hoy no está solo la noche paranormal. Hola Héctor, ¿cómo te va? Los escucho del año 2016, cuando estaban a las trasnoches, los domingos, viajando a Bahía Blanca por un tema laboral. Te cuento una historia que me pasó hace varios años. Estaba en Mar del Plata con mi familia de vacaciones, ¿viste? Bueno, una noche, ya llegando a la... estando por amanecer, yo descansando, siento que se acerco una persona entre dormido, yo, yo, y me da la mano como forma de saludo, ¿viste? Y en ese mismo instante me despierto y tengo mi brazo extendido y todo dormido, la mano y todo el brazo. Eso es lo que me pasó. Saludos, gracias por todo, los escucho todas las noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les paso a contar una historia que a mí me pasó realmente, que fue hace más o menos dos años, de que yo estaba durmiendo en mi cama y siempre a las tres de la mañana me levantaba porque yo sentía que había alguien. Yo le decía a mi mamá que yo sentía a alguien que estaba al lado mío, que me respiraba y bueno, no me creía. Después, vinieron unos familiares a mi casa, dicha casualidad, mi mamá se tuvo que dormí conmigo en mi cama y después de varios meses sintió lo mismo que yo, respiración y alguien que estaba al lado de ella. Ahí mi mamá se asustó, llamó al sacerdote y dijo que, y bueno, bendició la casa y dijo que sí, que había alguien que estaba en pena, un alma en pena. Me dio mucho miedo, pero bueno, al final me creyeron. Espero que tengan una buena noche y sigan contando historias de terror. Adiós. Hola, equipo paranormal, les habla Héctor de la provincia de Salta, bien del norte. Les quería comentar que hace poquito los sintonicé y no puedo dejar de escucharlos. La verdad que todas las noches los escucho y empiezo a recordar vivencias que tuve de niño, desde la aparición de la luz mala, luces que aparecían. Recuerdo que cuando era niño iba a casar con mis compañeros de infancia. Teníamos celulares de los viejitos y teníamos celular con cámaras, entonces siempre nos sacábamos una fotito con todas las cosas que atrapábamos. En su momento recuerdo que mis amigos posaron para sacarse una foto y yo era el que la tomaba y veo que por atrás de ella pasa una especie de nebulosa, transparente, como una persona transparente pasa por atrás de ella. bajo el celular para ver qué era, no había nada, vuelvo a subir el teléfono, cuando veo por la cámara del celular veo que esta persona sigue caminando por atrás de ella. Mis amigos me dicen que me quedé como cinco minutos viendo el teléfono sin dar alguna respuesta, yo no recuerdo eso y me acuerdo muy bien el escalofrío que vivía en ese momento y a pesar que ya pasaron casi 20 años no lo puedo olvidar. Le agradezco a ustedes por haberme hecho recordar todos esos momentos que forman parte de nuestra vida. Muchas gracias chicos. Hola Héctor, buenas noches, acá te habla Jimena y Mariano de San Isidro. Queremos contar nuestra historia paranormal que se puso un poco más intensa hace unos tres meses atrás, coincidía justo con el último mes de cuarentena que yo estuve sin trabajar en mi domicilio, parecía que esta presencia ya estaba cansada de mí y se puso un poco más intensa. Por suerte hoy en día nos dejó un poco en paz. Resulta que es una casa, en primera instancia era de mi papá y vivía un amigo el cual falleció en esa habitación. Empezamos a escuchar ruidos de la puerta, le echamos la culpa al gato pero el gato no era, empezamos a ver una sombra, una sombra que pasaba por atrás de esa puerta en esa habitación. A mí me pasaba que mientras estaba cocinando tenía la radio prendida, alguien me bajaba el volumen de la radio, sentía una presencia atrás y lo peor es que encontramos la toalla del baño dentro de la pileta y mojada y no éramos ninguno de nosotros ni el gato que le echamos la culpa al gato. Por último vimos una zapatilla estaba tirada en el piso y de repente o sea, volcada de costado de repente se puso firme, se puso digamos vertical y se volvió a caer sola. Y terminamos de corroborar que algo había cuando el gato que tenía su comida en esa habitación lloraba y no quería entrar. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Marcelo y lo que voy a contar pasó hace mucho tiempo atrás cuando era chico habré tenido más o menos nueve, diez años. Yo vivía en esa época de resistencia al Chaco así que en esos tiempos íbamos a visitar a mi abuela que también vivía en el Chaco pero en un barrio un poquito menos urbanizado por decirlo así pero una linda casa tenía mi abuela. Bueno, en fin, se contaba que en esa casa la hija de mi abuela había hecho un par de trabajos para no perder su marido ella tenía mala suerte con el marido entonces hacía trabajos ahí como para retener a su marido y al final no le salían bien y la casa como que quedó media con cosas raras ruidos raros a la noche mis hermanas siempre contaban que pasaban cosas extrañas ahí y yo nunca les creí porque yo no era mucho de ir a lo de mi abuela hasta que un día fuimos los cuatro juntos porque eran mis dos hermanas mi mamá y yo y dormimos esa noche que hacía mucho calor dormimos en el piso con un par de frazadas y sábana que estaba más fresco ahí a eso de las tres de la mañana más o menos habrá sido no podíamos dormir estábamos molestos toda la noche era una oscuridad terrible y en eso escuchábamos con mi otra hermana que estaba un poquito más alejado de mí escuchábamos pasos se veían en la oscuridad hacia el trasluz por la luz de la luna se veían unos borcegos una especie de borcegos caminando así luego de repente estábamos acostados en el piso que caminaban cerca de nuestras cabezas vos lo tocabas y traspasabas los borcegos es hasta el día de hoy que mi hermano y yo no entendemos qué pasó en ese lugar solo que algo fue así que he de creer o prevenir hola Héctor un gusto en saludarte soy Fernando estoy en Lomas del Zamora soy nuevo en el programa mira te quería contar lo que me pasó cuando era chico yo era tuve muchas experiencias paranormales en mi vida sueño además de que creía en lo fantasioso digamos por así decirlo y cuando tuve más o menos 15 años bueno me empecé a practicar y a leer libros de magia blanca hasta que un día me atrapó la kinesis y como boludo estaba viendo algo ahí algo fijo para ver si lo podía mover con el poder mental y te digo que tuve la suerte de hacerlo y ahí descubrí es como si se me abrió la mente descubrí inmediatamente la capacidad que tiene el ser humano como nos nos limita la sociedad como nos vivimos el mundo nos engaña con enseñanzas que no tienen sentido si tenemos la capacidad de mover algo con la mente o de materializar porque después con las prácticas materialice cosas bueno ya queda depende en la creencia de uno si me quieren creer o no yo lo vi y bueno de ahí descubrí que Dios está en todo y que somos parte de él así como dice Claudio en tu programa en el mismo programa de ustedes o sea después de tu programa la verdad que entendí muchas cosas y no entiendo por qué tanto sufrimiento en el mundo y tanta tiene que haber tanta maldad si supieran si supieran las personas si pudieran abrirse aprender cosas nuevas bueno sin más que decir te mando un abrazo saludo Buenas noches Héctor que tal como estás te vas a contar mi historia ya que están hablando del fenómeno OVNI en el año 2012 con un grupo de amigos nos íbamos al sur a Bariloche más precisamente y pasando Guayablanca no me acuerdo bien cuál era el pueblo pero más o menos habíamos hecho 800 kilómetros yo iba manejando era pleno invierno era el 20 de julio día del amigo por eso me acuerdo y como a las 3 de la mañana no se veían muchos vehículos prácticamente uno cada cada un minuto y si eran camiones vemos que de frente viene un auto entonces ya el camino ya hacía como ondulaciones se ve que ya estaba cambiando el tipo de suelo cuando nos enfoca un auto que venía de frente más o menos a unos 300, 400 metros vemos hacia la izquierda como la entrada de yo supongo que era una tranquera o algo de eso la entrada de un campo porque había como árboles unos al lado del otro y en ese momento veo como una imagen una sombra negra de brazos largos y piernas largas ¿por qué? porque daba como zancos cuando vio que veníamos y venía el auto de la mano de enfrente también se mete corriendo hacia el campo digamos hacia la entrada de un campo por susto o porque sintió la presencia de nosotros cuando yo lo veo le digo boludo miren eso le digo a mis amigos y ellos lo alcanzaron a ver y bueno se quedaron también como helado preguntándonos qué era eso por eso justo para este bloque viene bien porque parecía la imagen del típico extraterrestre de dos metros con piernas largas y brazos largos bueno ya que está Jorge preguntarle a ver qué es eso algo sé del tema pero a ver que me lo asegure hola Radio Pop mi nombre es Javier soy de Tucumán y vivo en un pueblo llamado Santa Lucía y bueno voy a contar una historia una de mis historias que tuve en mi casa en el fondo de mi casa que tengo un patio grande eran viernes a la noche una medianoche y salgo al patio de mi casa hacer unas cosas y en el fondo de mi casa tengo una planta un árbol grande de mora y salgo con la linterna y alumbro y veo un perro un perro de mi casa que era mío y lo alumbro con la linterna y veo que estaba comiendo un hueso o algo así y seguí haciendo mis cosas estaba oscuro y de repente levanto la mirada y lo tengo al perro como a dos un metro un metro y medio y cuando lo alumbro se empezó a convertir se empezó a crecerle el hocico se le agrandó las orejas las manos las manos se le empezaron a achicar y a la vez se le empezaron a hacer este más ancha la cabeza se le empezó a hacer grande y tenía como fuego unos ojos no me podía mover no podía reaccionar se me vino un escalofrío de la punta de los pies hacia la cabeza y no podía ni hablar del susto hasta que vino una perra una perra chica que tenía yo y le empezó a ladrar y no lo dejaba avanzar al perro y hasta que pude reaccionar y grité grité el nombre del perro me metí cagando adentro adentro la casa y le dije a mi señora y a mis hijos que no salieran le dije lo que le había pasado y empezaron a llorar todos los perros de los vecinos de todos lados se escuchaba que lloraban y al otro día cuando me levanto un vecino me dijo que el perro estaba en la casa de él en el patio que no se podía mover y fui a verlo y el perro estaba como débil no se podía mover y lo alcé y lo llevé a la casa a los minutos murió el perro mi perra la que me salvó la vida murió al siguiente día fue muy raro me tolió mucho la partida de mi perra porque fue como un ángel para mí y creo que todavía me sigue cuidando y bueno esa era mi historia una de las tantas historias que les quería contar muchas gracias Héctor el suceso paranormal que tengo yo para contar un poco largo pero te lo voy a hacer escueto resulta que éramos chicos teníamos 14 años habíamos ido a la casa de un amigo porque se tenía que cambiar cuando estábamos en la habitación ya se había terminado de cambiar y todo uno de los chicos tenía un violín en la pieza lo sacamos para querer jugar pero bueno el dueñe del violín nos retó porque decía que se lo íbamos a romper así que lo guarda en el estuche lo pone abajo de la cama y bien lo termina de guardar se hace un silencio y se empieza a escuchar el violín tocándose solo siendo imposible porque estaba guardado dentro del estuche bueno inmediatamente pasó eso nos fuimos corriendo a todos del susto que nos pegamos hola buenas noches señor Sudford si yo quería contar quería hacer mi comentario yo creo que o sea que esas apariciones de ovnis yo creo que son personas como nosotros humanos que son viajeros del tiempo yo creo que en un futuro se van a hacer viajes en el tiempo así como uno puede recorrer el mundo o ir a cualquier lugar teniendo cierta cantidad de dinero yo creo que va a ser se van a hacer viajes en el tiempo no para cualquier persona para gente adinerada pero si yo creo que esas naves que se ven son gente que viaja en el tiempo y va a cualquier punto de la historia por eso se veían los ovnis en el pasado y en el presente en las guerras y en todos esos puntos históricos y por eso hay portales hola Héctor mi historia es la siguiente bueno resulta que esto le pasó a mi mujer ella no lo quiere contar porque tiene miedo así que te lo cuento yo esta es la segunda vez que pasa resulta que cuando falleció nuestro tío nuestro tío o sea el tío de mi mujer falleció bueno hace como 5 años más o menos cuando murió que lo enterramos mi mujer lo que sintió fue los primeros tres días sintió que alguien la jalaba que alguien la cinchaba de abajo de los pies como que la apretaban sentía sentía como que la estaban apretando durante tres días durante los primeros tres días cuando lo enterramos el tío sintió eso mi mujer de noche no podía dormir bueno pasaron tres días y se le pasó y ahora pasó lo mismo con el papá de mi mujer falleció el papá de mi mujer pero no fueron tres días fueron dos días ahora que mi mujer se le había puesto el dedo del pie rojo pero no tenía ni una picazón de nada no le picó ni un bicho no le picó nada es como que estaban apretando el dedo y lo tenía muy rojo ya rojo 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 es como que viste cuando vos te atabas el dedo con una piola te queda el dedo rojo medio morado así lo tenía el dedo durante dos días lo enterramos al papá lo enterramos hoy y hoy mañana durante dos días estuvo el dedo así bien tipo rojo así medio morado y sentía como que le apretaban el dedo y se le acalambraba el músculo de la pantorrilla durante dos días le pasó eso y nada bueno después se le calmó y se le pasó pero esa fue mi historia es rarísimo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 buenas noches Héctor ¿cómo andás? soy Leandro de Loma de Zamora acá te escucho siempre siempre con la mejor compañía mi historia es la siguiente mi tío tiene una cochería muy conocida en Loma de Zamora más de 50 años de trayectoria y bueno nosotros tenemos salas velatorias tenemos la cajonera que es donde se guardan los cajones y bueno un día vamos como a los cajones todo bien y vamos por la cámara que el cajón se expulsa o sea se cae pero no se cae de manera normal se cae violentamente o sea cae como que hay una empuja y tras carta se ve una sombra blanca en la cámara y los cajones estaban como arañados viste raro raro rarísimo y por la cámara con mi tío lo único que pudimos captar fue que se vio la sombra blanca y después de la sombra blanca se vio cuando el cajón se expulsa se abre lo tiran y uno de los cajones como que adentro hacia afuera o sea como que alguien está adentro del cajón y empuja la tapa del cajón y se cae la tapa y se quiebra obvio ¿no? y esa fue la historia más rara que vi en mi vida y ahí no hay correntada de aire no hay nada porque es un lugar hermético cerrado es una cajonera cimentana lo que estaba era el portón y el portón estaba cerrado o sea no había correntada de aire la verdad que fue muy raro bueno muchas gracias un abrazo hola les cuento mi historia habremos tenido con mis hermanos viene mi papá con un amigo que tenía una hijita rubiecita no recuerdo eran de una provincia no recuerdo si era entre ríos o corrientes o misiones mi mamá tenía unas fotos arriba de un estante y la nenita empezó a marcar a toda la gente que ya no vivía a toda la gente que ya estaba muerta y cuando entró mi habitación empezó a llorar que se quería ir que habían espíritus desde entonces con mis hermanos siempre nos acordamos de esa historia buenas noches quería contar mi experiencia a la edad de 11 años estaba sentada al lado de la ventana y escucho a un bebé que lloraba al lado de mi ventana pero se escuchaba bien clarito y era como a las 11, 12 de la noche o más y no pasó una sola vez sino pasó varias veces hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Florencia soy de Lanús te empecé a escuchar gracias a mi mamá que se llama Graciela ella es súper fanática de voz así que si le podés mandar un beso te lo voy a agradecer bueno te cuento mi historia mi mamá siempre me decía que te la cuente hace como 11 años atrás más o menos yo estaba en mi casa estaba en pareja en ese momento con el papá de mis nenes y lo tenía solamente a mi nene más grande que tendría en ese momento 5 años más o menos siempre se dormía súper temprano eran como las 7 de la tarde y él ya tenía sueño y se dormía no había manera de levantarlo y al otro día se levantaba súper temprano eran como las 5 y media de la mañana y ella estaba despierta así sea invierno lo que sea andaba en la oscuridad siempre él dormía aparte en otra pieza una noche escuchó que el ruido de los talones en el comedor ¿no? entonces lo despierto al papá de mi nene y le digo que bueno que Nahuel mi nene estaba caminando descalzo le manda a fijarte mi casa es vieja tiene como una ventanita que da el comedor entonces él mira por la ventana y me dice no hay nadie dormite me dijo entonces nada como que nos estábamos entredormidos los dos y se volvió a escuchar otra vez como que andaban caminando saltando en el comedor entonces le digo anda a fijarte porque se va a enfermar y ese nene anda descalzo encima entonces él que hace se queda atrás de la puerta agarrando el picaporte y en un momento abre el picaporte hace ruido y se escucha como que salen corriendo se escuchan los ruidos de los talones patente y abre la puerta y no había nadie y cuando llega a la pieza de mi nene abre la puerta y estaba durmiendo mi nene así que no sabemos por qué ese ruido nunca supimos de dónde venía después bueno en un momento empezamos en una iglesia me acuerdo que había venido un pastor a orar y no se escuchó más nada pero bueno eso fue fue muy real y la verdad que hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó lo que escuchamos así que bueno nada esa es mi historia mando un saludo gracias pero esto sucedió cuando era muy pequeño y tenía tan solo 4 años yo aún vivía con mis padres pero ya estaba separado de su madre por lo que mi hijo pasaba solo los fines de semana junto a mí y esa mañana al despertar cuando comenzaba a vestirlo me comentó que había visto a un hombre negro como la mayor parte del tiempo estaba con su madre le pregunté si a este hombre negro lo había visto en el centro de la ciudad o en algún otro lugar ya que esto sucedió en un tiempo donde recién empezaban a llegar a nuestra ciudad inmigrantes extranjeros pero su respuesta me desconcertó a aquel hombre negro lo había visto ese mismo día al amanecer le vi en el marco de la puerta de nuestra habitación también me comentó que él sentía que este hombre negro lo observaba fijamente me pareció extraño ya que en ese momento yo era el único adulto varón que había en nuestro hogar quitando toda posibilidad de que lo hubiera confundido con otro integrante de nuestra familia sin mostrar signos de alarma para no asustarlo le pedí que describiera a este hombre mi hijo a pesar de su corta edad pudo describirlo con muchos detalles tenía sombrero estaba vestido de traje negro y tenía el cabello corto por lo que lo identificaba como un hombre y no como a una mujer pero lo que más llamó su atención fue que no tenía rostro su cara era una mancha negra por lo que no tenía ojos nariz ni boca el miedo que le produjo ver a este hombre negro hizo que se cubriera con las frazadas por completo unos momentos pensando que con esto haría desaparecer a aquel hombre pero cuando se destapó vio que aún estaba parado en el marco de la puerta de nuestra habitación observándolo fijamente pasaron un par de segundos y este hombre negro caminó hacia el interior de nuestro hogar donde desapareció hasta el día de hoy él recuerda al hombre negro que lo visitó aquella mañana exactamente como lo vio aquel día y lo puede describir tal como lo hizo hace años atrás cuando era solo un niño ¿cómo te va? yo te cuento mi historia yo tenía 5 años estaba en la casa de mis abuelos en la provincia de Jujuy jugando la bolita en ese momento con otro vecinito en la casa de la abuela de este pibe jugando la bolita sentados ahí como si fuese en posición de indio jugando como si fuese la edad de nosotros 5 o 6 años veo que detrás de unos tachos de 200 litros que tenía arena esta señora ahí en la casa sale un nene sin cabeza me acuerdo patente porque rayas naranja con blanca y pantalón azul pero sin cabeza y no tenía sangre no le faltaba nada era como si fuese que hubiese nacido así lo más chistoso es que con el otro nene lo vimos y pasó por entre medio de nosotros donde estábamos jugando la bolita el otro imagínate pegó un grito en el cielo avisó a la abuela que lo que habíamos visto el nene cuando pasó por el medio de entre nosotros se escurrió detrás de unos rosales que tenía esta señora y desapareció y yo me quedé ahí mirándolo porque pasó por el lado mío el nene empezó a gritar vino la abuela a mí me mandaron con mi abuela o sea la vecina al lado pero eso es un recuerdo que me quedó para toda la vida imagínate son 5 o 6 años hoy por hoy tengo 37 y no me lo acuerdo como si fuese que pasó ayer hola Héctor buenas noches ¿cómo va? mi nombre es Brian soy de Lomas de Zamora mi historia es esta yo una vez estaba trabajando en una panadería y estaba decorando unas facturas y veo estaba en una mesa que era larga debía tener unos 15 metros de largo y yo estaba parado en el medio estaba solo en esa parte del depósito decorando las facturas y veo por el costado de la mesa que por abajo pasa alguien caminando y no le di bola pensando que era mi imaginación pasa un minuto minuto y medio y siento que por abajo de la mesa me tocan la pierna la verdad que fue muy fuerte en ese momento agarré y me fui para el otro lado donde están los otros chicos trabajando la radio está muy buena cuando dormía en el sofá de la casa de mi abuela después de tres días se apagaban todas las luces viste y nuevamente había una sombra blanca de un peticito no sé si era un duende o un algo era venía a despertar y yo le decía a mi abuela me están despertando me están llamando a alguien para ir a jugar afuera me decían vamos para el fondo vamos para el fondo después empezaba a escuchar pasos todo en el comedor de la casa de mi abuela y siempre me pasaba lo mismo hasta que después tiraron el cuadro y no me pareció más nada pero era terrible y como me despertaba y yo lo vi a caminar y lumbraba toda la casa completa era como una luz pero no le vi la cara fea le vi la cara como si fuera sonriente de una persona pero no lo pude distinguir qué es lo que era así que este es mi testimonio hace cinco años y bueno lo quería comentar en esta noche así que para que ustedes me digan qué es lo que es ¿no? de un cuadro de tres duendes que sonreían como payaso después de cinco años me pasó esto y bueno buenas noches gracias son historias verdaderas contadas por sus protagonistas acá hace como dos meses donde yo estoy trabajando hay una puerta de vidrio y una ventana que da la calle todos los días veía una sombra que pasaba por la puerta pero no llegaba a cruzar la ventana se quedaba como en una parte que divide la ventana de la puerta ahí toda la noche todo el día y entonces un día salgo miro y no había nadie digo qué raro una sombra negra una sombra alta negra pero qué será eso entonces yo qué bárbaro qué será eso y bueno todos los días lo mismo después me voy a mi casa porque este es mi trabajo yo cuido un abuelo me voy a mi casa le digo a mi hija ¿sabes qué? pasa una sombra le digo todos los días y queda ahí en la parecita le digo ya me está dando miedo le digo a mi hija qué será eso le digo porque salgo afuera y no pasa nadie le digo pasa por la por la ventana no pasa por la ventana pasa por la puerta y queda ahí no pasa para ningún lado cuando vengo el día lunes de mi casa a mi trabajo me dice la señora la hija del abuelo ¿sabes Mónica? dice ayer murió el chiquito de acá arriba el chiquito es un chico de 20 años dice ayer murió digo debe ser la parca que yo vi no sé bueno esa es mi historia bueno muy lindo el programa hace poco lo escucho porque yo no soy de escuchar mucho radio y un día dije bueno voy a escuchar radio porque el abuelo duerme muy temprano y bueno me puse a escuchar a buscar a buscar y encontré muy lindo me encanta este programa esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la Pop 101.5 buenas noches paranormales esta es una noche ideal diría yo para compartir historias así que les traigo tres recomendaciones literarias recuerden que ustedes pueden escribirme a mi cuenta de instagram para acercarme libros cuentos mangas historietas lo que se les ocurra todo lo que tenga que ver con literatura paranormal yo todas las semanas les traigo tres recomendaciones vamos a empezar con un compendio de cuentos que seguramente en alguna librería si lo buscan lo van a encontrar como cuentos populares noruegos es una colección de leyendas y de mitos recopilada por peter christian abziorsen y jorgen mau abziorsen era un maestro de escuela y mau era un pastor luterano y en el siglo 19 se hicieron muy muy amigos tanto que en 1841 deciden publicar este primer volumen de cuentos populares son historias antiguas muchas de ellas anónimas que fueron transmitidas de generación en generación por tradición oral hay muy buenas antologías traducidas al castellano con fácilmente más de 100 cuentos incluso hay libros que también incluyen grabados de varios pintores escandinavos célebres de la época y para quienes quieran jugar con lo oscuro y le quieran dar esa vuelta de tuerca hay antologías que se llaman cuentos prohibidos noruegos que tradujeron estos cuentos escondidos cuentos prohibidos en cuyas transcripciones figura en los márgenes la siguiente advertencia por supuesto este cuento no ha de imprimirse jamás hadas brujas criaturas de la nieve fantasmas lugares hechizados hay de todo son historias que se recogieron en una época en que noruega no existía como país estado que tenemos ahora formaba parte de la corona de suecia y fueron tan importantes estos cuentos que se utilizaron para la normalización de la lengua noruega después de la independencia y para los fanáticos del género de fantasía medieval hay un cuento en particular que les recomiendo que se llama el castillo de soria moria aparece en las traducciones y llega en un momento a las manos de quien de jrr tolkien quien pasa a usar el nombre moria para ese increíble complejo subterráneo en las historias de la tierra media cuentos populares noruegos también lo pueden escuchar o encontrar como cuentos prohibidos noruegos noruegos es nuestra primera recomendación literaria paranormal de la noche para pasar de la ficción o de los mitos a ya casos documentados verídicos les traigo la siguiente recomendación The Entity o la entidad en español de Frank De Felita es un libro que documenta el caso de Doris Bitter y lo publica en 1978 en esta obra cambia los nombres de las personas reales y hasta cambia los nombres de las ciudades también el caso de Doris Bitter era uno de los más famosos y documentados de la investigación paranormal sin embargo más de cuatro décadas de sucedido todavía quedan muchos misterios y muchos cabos sueltos para los cinéfilos incluso hay una película estrenada en el 82 que se llama El Ente con Barbara Hershey 1974 y esto tiene que ver con el caso en sí Doris Bitter era una madre soltera de aproximadamente 30 años tenía cuatro hijos de cuatro padres diferentes una niña y tres varones por aquel entonces ella sufría emocionalmente las consecuencias de varias relaciones abusivas esto la lleva a buscar consuelo en el abuso del alcohol y en este contexto Doris invita a dos investigadores paranormales a su casa según les decía estaba terriblemente embrujada durante esa primera visita Doris les confiesa el verdadero motivo de la invitación ella asegura que ha sido agredida sexualmente por varias entidades demoníacas y el libro habla sobre este caso sobre todos los documentos de la época Frank De Felita D.N.T.T. o la entidad en español y la última recomendación de literatura paranormal de la noche es de Elliot O'Donnell un escritor irlandés de relatos de fantasmas y aquí mezclamos un poco lo biográfico con lo ficcional porque él no elige ser escritor de relatos de fantasmas él en algún momento afirmó que era una condena que le venía desde el nacimiento a los cinco años de edad Elliot O'Donnell ve un fantasma esa experiencia lo iba a marcar para siempre vivió una infancia de muchísimos temores él tenía pánico a la oscuridad a la soledad a cualquier circunstancia que podía ponerlo cara a cara con algún espíritu su familia intentó arrancarle de sus temores le aseguró que él poseía dones mágicos que en definitiva descendía de un antiguo clan irlandés relacionado con los Banshees estos espíritus de la mitología celta que los mencionamos bastante en la noche paranormal es por eso que en su adultez se convierte en una autoridad de fenómenos paranormales y escribió muchísimo así que también si no lo conocían están conociendo a un gran escritor sobre todo de relatos de fantasmas y les voy a recomendar en particular el libro confesiones de un cazador de fantasmas su libro más íntimo y también más autorreferencial data de 1928 y anuncia en el panel frontal las experiencias fantasmales de uno de los viejos O'Donnell de Irlanda del Norte se cuentan historias extrañas sobre hogares sobre parques sobre lugares comunes y aventuras emocionantes con todo tipo de fenómenos espeluznantes hasta ahí las tres recomendaciones literarias de la noche espero que puedan encontrarlas espero que puedan disfrutarlas en la versión que a ustedes se les ocurra porque puede ser que encuentren el libro en una vieja feria que lo compren nuevo con una edición divina tapadura incluso en una librería que lo encuentren en internet o en alguna biblioteca virtual o incluso que lo encuentren en formato audiolibro sea como fuere lo importante acá es acercarse a la literatura queridos paranormales cualquier recomendación literaria que quieran hacerle hacerme o si lo que quieren es justamente a mí recomendarme literatura paranormal para que después yo la cuente aquí en la noche paranormal lo pueden hacer a mi instagram azulbiran este es una de las historias que les voy a contar ahora todavía soy cortita para no me da molestia me interesa la radio me interesa el programa está todo muy bueno muy trabajador muchas felicitaciones por todo lo que hace por el trabajo la radio está buenísima pasó a mí acá en la estación paternal que me escuché con un amigo un compañero allá del pueblo en una esquina me saludó iba con un montón en un camión y duraba en la esquina y me dijo después voy a andar por tu casa bueno bueno pasá pasá sabía donde yo vivía que estaba acá en Buenos Aires bueno me voy para la corriente para mi pueblo me encuentro con un compañero allá y le digo che vos sabés que el viernes le encontré el viernes hacía una semana le encontré a Agustín allá le digo para terminar Buenos Aires me saludé me dijo iba a andar por mi casa le digo me dice Agustín me dice sí me dijo iba a andar por casa la semana a ver que yo vuelvo y me dice vos vosotras si Agustín hace un año y medio que murió murió acá en Alveal me dijo de una gripe me dijo si el viernes pasado lo encontré le saludó le estaba así frente a frente con él me le llegué a tocar la mano porque estábamos en un semáforo que ya arrancaba el camión contento me levantaba los dos brazos y bueno y ese es algo que me pasó a mí me quedé sorprendido con eso Buenas noches Pop Buenas noches Héctor ¿cómo estás? soy Guillermo de Adrogué bueno mira te quería contar algo así lo más rápido posible yo hice el servicio militar obligatorio la famosa Colimba en el año 93-94 y he visto muchas secuencias paranormal y la verdad que a esa edad con 18 años ver cada cosa apariciones de soldados en lugares donde no lo podías creer eso como que nos impactó a todos yo he tenido varias apariciones así que me ha sucedido a mí cortitas pero durante 14 meses que he hecho la Colimba vivimos muchas cosas de apariciones así paranormal está bueno que que lo tires al aire como diciendo si alguien conoce algunas anécdotas del servicio militar en esos tiempos vas a ver que van a saltar mucha gente van a empezar a contar yo tengo varias yo siempre mando historias que me han pasado pero bueno no sé qué pasa que no la pasan pero bueno voy a contarles que un día yo estaba cocinando suena el teléfono mi teléfono estaba en la mesa estaba mi hijo mi nieta en la mesa esperando que yo sirva la comida suena mi teléfono atiendo y es mi otra hija que me llama ya me contesta dice si mami que querés le digo no querés vos le digo si vos estás llamando dice no dice vos me llamas le digo si acá está tu hermano tu sobrina y ellos saben que el teléfono sonó y estaba ahí en la mesa le decían no mami a mí me sonó por eso yo atendí y bueno yo también lo mismo después también pasa lo mismo me suena el teléfono le digo si si le digo que mi otra hija que vivía en la misma casa conmigo pero estaba en su en su dormitorio resulta que le digo si querés mami le digo me dice no ma vos me llamaste le digo no yo no te llamé si yo ni tenía el teléfono le digo ma me dice vos me llamaste recién por eso yo te contesto le digo yo no te llamé le digo vos me llamaste a mí y bueno esa es la historia no sé qué pasó ahí si era no sé qué era pero bueno era muy raro eso hola Héctor estoy escuchando la noche paranormal desde Viedma Río Negro saludos Nelly chicos soy César desde Chile los escucho hola Héctor soy Abigail de Florencio Varela soy fiel oyente de la trasnoche gracias por estas historias sigan así Luis en Lugano también nos está escuchando en vivo hola Héctor buenas noches quería pedirles si pueden mandarle un saludo a Luis que lo amo estamos viajando a Mendoza siempre escuchando la radio Héctor soy Claudia de San Luis los escuchamos siempre me encantó esto que hablaban el otro día del mercado de pulgas la caja misteriosa bueno mucha gente que nos está escuchando en vivo en esta noche de jueves 6 de abril ya en el super fin de semana largo Héctor soy Ale Cañuelas qué bueno que está el programa te felicito hola Héctor escuchando desde mi trabajo soy Javier de Río Negro Héctor buenas noches somos nuevos oyentes los estamos escuchando muy buena la radio Héctor soy David te escucho todas las noches te digo la verdad yo no tengo redes sociales solo YouTube y la verdad me gustaría que algún día puedas hacer un programa en vivo por YouTube tipo imagen de radio dice bueno Twitch le decís vos quizá lo implementamos pronto hay más historias señor doctor Héctor bueno le cuento otra cortita yo trabajé para el colectivo en larga distancia distintos puntos del país yo atendía los micros colectivos paraguayos colectivos argentinos como con el Shinja el Tiro Iguazú Viva Bariloche todas esas empresas del año 90 al 2004 trabajé 14 años a tres cuadras de mi casa allá en Corrientes un día me voy a las 4 de la mañana me manda la señora de la barra mira la señora el patrón a hacer repasar los baños a las 4 de la mañana que a las 5 empezaron a llegar los micros otra vez entonces yo me voy me meto el baño a las mujeres y cuando miro para el último baño que había 5 baños había una mujer estaba cambiando no sé qué estaba haciendo bueno sus cosas adentro del baño salgo despacito y me paro al lado de cafetería son cosas de 10 minutos después la señora la señora el patrón me pregunta qué yo estaba haciendo le digo estoy esperando que salga esa mujer del baño para repasar en la playa no había ni un auto no había nadie medio lejos había esa camisación de servicio que yo veía ahí el parador había un auto estacionado a lo mejor era ella que tal bueno tanto esperá tanto esperá que salga ella se va la señora mi patrón a mirar me dice voy a ver que estaba y la pura porque estaba dormida me dice quedó dormida sentada y me voy a mirar se va a mirar y me dice a mi me dice vos estás quedando loco vos no querés trabajar me dijo como ella no creía en esas cosas juro que vi eso así como era se veía las partes de los pies como que se estaba moviendo dentro del baño como que se estaba arreglando era una cosa era una cosa increíble que hasta el día de hoy yo me acuerdo de ese caso me metí en ese baño a limpiar después que ella me dijo pero me metí con recelo bueno ese es algo de los poquitos menos que me pasó a mí gracias señor Héctor un gusto saludarle buenas noches chicos les voy a contar mi historia mi nombre es Mariano anteriormente viví una casa en Lomas de Zamora antes que yo habité esa casa vivía mi primo vivía solo laburaba todo el día solamente a dormir muchas veces ha pasado que ha venido a mi casa antes veíamos a una cuadra venía a mi casa diciendo que ahí no se podía dormir que había ruidos y eso era de madera bueno eso nos parecía normal porque bueno la madera suele crujir pero bueno se escuchaba pasos se había voces pasos de habitación de habitación venía muy asustado a mi casa pálido esto pasó pasó muchas veces nosotros obviamente ante la negligencia digamos no le damos mucha importancia pensamos que no estaba jodiendo él estaba solo que laburaba la cabeza después de un tiempo se mudó y ahí fui a vivir yo vivía con mi mamá los fines de semana ella solía visitar a la pareja que vivía en una localidad un poquito lejos así que yo la pasaba todo el fin de solo me acompañaba mi pareja actual empezamos a escuchar los mismos pasos en una casa de dos plantas la cual la escalera era escaleras metálicas escuchaban pasos que subían pasos que bajaban un perro grande un manto negro ha pasado se escuchaban ruidos y ante el miedo obviamente que nos daba intentamos subir con la perra una vez no pasó que la perra llegó a la escalera se brinó encima del miedo temblaba el animal y lo peor que nos pasó en esa casa había una habitación una habitación bastante grande en la cual había una sola tele que estaba en el living yo la movía con el soporte y fui a ver desde la cama acostado a través de la de la puerta de la habitación te puedo jurar Héctor que con mi pareja vimos lo mismo como alguien giraba hacia el marco de la habitación y nos miró a los ojos estaba sentado frente a la tele giró el cuello a la derecha y nos miró directamente a la cara a partir de ese día fuimos a hacer trabajos de limpieza y bueno la persona que lo hizo nos contó de que en esa casa hubo mucha mala onda hubo de violencia hubo de bueno violencia doméstica violencia física violencia psicológica y una persona que es de la familia buscaba brujería y hacía laburitos todo eso se ve que quedó en la casa día de hoy después de la limpieza hay otra persona que la está habitando y esa misma persona dice que todavía escucha ese tipo de cosas bueno Héctor esa fue mi historia muy buena la radio que anden bien chicos hasta luego tenés cuidado desde la esquina de la habitación te estoy mirando buenas noches el audio que les compartí llegó hace un par de meses la primera noche que fui a vivir solo donde absolutamente nadie ni familiares ni amigos sabían que yo había pasado la noche solo llegó a las 3 de la mañana escuché y me paralizó completamente intenté llamar al otro día y el número no existe lo agendé y tampoco pasaron varios meses y al día de hoy ese mismo audio me sigue generando escalofríos hablando tiempo después con un amigo o un conocido que estudia la magia wicca es un brujo wiccano me dijo que si evidentemente es un viejo llamado Néstor está en pena y está encerrado en el departamento pasó un par de meses más y le pregunté a mi inquilina si conocía a los dueños anteriores o a alguien que haya vivido ahí me dijo que si que había un viejo el dueño original que se llamaba Néstor hasta el día de hoy escucho el audio y me pone los pelos de la piel de gallina y no puedo dormir con la luz apagada necesito siento la que está ahí siento la presencia muchas gracias hola Héctor mona buenas noches desde acá les habla Lili desde Bursaco buenas noches a todos los oyentes y a toda la gente de producción les quería comentar estamos acá escuchando como todas las noches el programa con mi esposo por Youtube en la tele mientras cenamos y les quería comentar algo raro que justamente me sucedió anoche que dije voy a contarlo porque escuché hace un ratito a una señora oyente que contó la historia de que estaba con su hijo en la casa y que estaban los dos juntos y que supuestamente el hijo le había hecho una videollamada al celular y después el hijo se lo negó rotundamente como que están pasando cosas un poco raras con las redes sociales con todo lo que es telefonía celular yo anoche por ejemplo me estaba mandando audios con una chica amiga le escribo yo primero y cuando ella me contesta me dice hola Lili ¿cómo estás? y al toque abajo de su saludo sale un saludo como si yo le hubiese contestado hola ¿cómo estás? y hasta figuraba el tilde en azul y todo o sea como si yo le hubiese respondido yo todavía no le había respondido no sé si se entiende y bueno es muy cortito pero realmente no sé qué es lo que puede estar pasando qué es lo que se está generando qué pasa con las energías evidentemente las energías están bastante a la orden del día por lo que se nota ¿no? así que bueno un misterio lo que pasó listo chicos muchas gracias y cada vez mejor el programa cuando quieran me pueden llamar porque el otro día dejé un subtítulo en vivo cuando mi padre se vino a despedir cuando quieren me llaman y yo les cuento la historia brevemente gracias buenas noches y besos para todos hola Héctor y Mona soy Manuel de Jujuy yo no comparto lo de los velorios a mí no me gustan prefiero recordar a la persona en vida y no verlo adentro del cajón yo pedí a mi familia que me cremen sin velarme Héctor buenas noches soy Alberto para mí siempre fue necesario el velorio yo siento que así nos despedimos de nuestro ser armado siempre despedí a mis difuntos con un beso respeto tu opinión Héctor en mi familia los velorios son muy risueños ya que recordamos los mejores momentos que pasamos con nuestros seres queridos el velorio es una manera de dejarlo partir para mí es un último honor luego que descansa en paz soy Charlie de Tigre Héctor tengo un cuento paranormal que me pasó y estoy en la ruta viajando a Buenos Aires te mando muchos saludos el programa está espectacular saludos al chino Héctor saludos de parte de Tito Portillo siempre te escucha en el trabajo somos fanáticos tuyos acarizada a Mauro de Bulogne para aportar un poquito la noche paranormal noches de hospitales noches muy silenciosas de hospitales donde la gente trabaja limpiando los quirófanos limpiando las partes de arriba los quinto piso de los hospitales donde no hay nadie a esa hora mi padre trabajaba todas las noches y acostumbrado a trabajar con sus cuatro compañeros todas las noches tenían la misma rutina ellos limpiaban una sala en especial él limpiaba otras él se adelantó empezó a limpiar más rápido para terminar temprano relativamente temprano ya que a la noche a las tres cuatro de la mañana para ellos es como la media tarde como para merendar y llega a la planta baja y prepara el mate pone la pava prepara el mate esperando a sus compañeros y los escucha que venían riendo por las escaleras y quiere asustarlos quiere ponerse agazapado a un costado de las escaleras para cuando terminen de bajarlos asusta y en el otro extremo del salón se abre el ascensor y salen los compañeros por el ascensor cosas paranormales que aparecen en la noche bueno estoy escuchando que hablan del alma gemela y me hizo acordar yo considero que me encontré con mi alma gemela en el año 2010 aproximadamente me conocí con una chica tuvimos una conexión algo mágico que justamente es casi inexplicable no se puede explicar lo que nos pasaba o estábamos juntos es más en el momento que nos conocimos nos conocimos por facebook y bueno fuimos a encontrar en el instante que nos saludamos sentíamos que ya nos conocíamos de otra vida y la conexión era única una energía espectacular después y bueno nos separamos cada uno sigue su vida pero en cierta forma siempre estamos juntos siempre estamos comunicados que pasa un tiempo ella aparece o aparezco yo es como que y las veces que nos pudimos ver hay algo que va más allá de todo va más allá cuando estamos juntos es como que no sé no lo puedo explicar pero es como que el mundo no existe porque nuestras energías son no sé cómo explicarlo pero porque no tengo palabras pero la conocí la conozco en realidad nada gracias gracias por hacerme recordar esas cosas hermosas que tienen la vida buenas noches Mona, Héctor cómo andan por acá Germán de Wilde bueno en el año 2006 con mi ex mujer jugamos al juego de la copa con mi ex mujer mi ex cuñada y un amigo en el patio de mi casa y yo no creía en eso hasta que bueno lo jugué y me saqué todas las dudas de que si existe de que de que si es cierto empezamos a convocar el espíritu y no aparecía y en un momento dije lo convocamos una vez más y si no si no no limpiamos todo y bueno y la copa se empezó a mover de repente para todos lados empezamos a preguntar quién era no nos dio nombre empezamos a preguntar por qué había muerto cuántos años tenía puso tres nosotros le preguntamos tres años no, tres meses y ahí nos quedamos todos callados miramos los cuatro y era que hacía tres meses que mi ex cuñada había abortado y yo ya no quería jugar más porque me parecía algo muy raro que con tres meses nos esté hablando de hecho pensé que había intervenido el diablo y bueno hasta que un momento empezó a preguntar por mi hijo empezó a llamar por el nombre y cómo estaba él y bueno y ahí ya cuando se metió con mi hijo yo ya no quería jugar más y no nos dejaba yo quería salir del juego y no nos dejaba y le pedí por favor que por Rodri salir del juego porque estábamos jugando en el patio y ya se estaba alargando a llover teníamos miedo que se apague la vela y bueno y le pedí por mi hijo que por favor nos deje nos dejó salir del juego pero muy loco la verdad que lo cuento ahora y se me pone la piel de ayer y bueno acá estamos con Rodri viajando a Bahía Blanca escuchándolos acordándonos acordándome de esa experiencia que tuve con el juego de la copa tengo otras historias pero es mucho más larga y es difícil resumirlo en un audio que tengan buenas noches muy buena la radio Héctor la historia la titularía la despedida era el primer día de enero de 2021 1325 recibo la noticia de que mi ahijada había partido todos estábamos preparados para ese momento pero eso no hizo que fuera menos doloroso al tercer día le entregan las cenizas a los padres y cumpliendo con el pedido de la nena viajan a la costa llegaron el día jueves ese mismo día depositan en el mar a las cenizas no pude participar del homenaje porque llegué el día viernes a la costa aún no contábamos con un hospedaje recorrimos cuatro o cinco departamentos hasta que encontramos uno que cubría nuestras necesidades almorzamos rápido y fuimos a la playa hay que destacar que yo me encontraba en Santa Teresita los padres de la nena en Mar de Ajó llegamos a la playa y mi desahogo fue caminar y caminar en silencio llorando y hablándole a mi ahijada estaba unos cuantos metros de la orilla y una mariposa vino sobre mí varias veces hasta captar mi atención la mariposa era entre verde y amarilla tirando a un color fluo miré lo lejos que estaba de la orilla me llamó mucho la atención que la mariposa estuviera ahí y se quedara conmigo hasta que salí del agua se calmó mi angustia pasé la tarde en paz disfrutando con mis nietos al atardecer regresamos al departamento y preparamos una merienda nos sentamos más tranquilos y recién ahí comienzo a enviarle mensajes a la mariposa y le digo mariposa lo pensaba en voz alta era sella en ese momento me entra un mensaje de texto de la madre de mi ahijada le cuento todo menos lo de la mariposa le digo que estábamos hospedados que en la semana iba a ver la mar de ajó hasta que me vuelvo a acordar de lo de la mariposa y le digo mira te lo voy a contar ¿sabes lo que me pasó hoy en la playa? y sin mediar palabra me responde en un audio sí te dio la bienvenida una mariposa verdosa me largue a llorar sí la mariposa se posó sobre el parabrisas me dice mi hija al levantar la vista para observar la sorpresa de mi hija me detengo en detalles que tenía el departamento de los que no me había percatado había una pared con flores y mariposas pintadas a mano y las mariposas eran de ese verde fluo qué probabilidad había de que en toda Santa Teresita alquilaramos un duplex con ese detalle los padres de la nena también fueron recibidos por una mariposa igual por eso la madre no se sorprendió cuando yo le conté mi experiencia todos tomamos esa mariposa como símbolo de que la nena estaba feliz porque fuimos a despedirla gracias por el programa es genial hola buenas noches gente les paso a comentar una historia que pasó año 96 97 ruta 14 provincia de Entre Ríos mi familia desde allá vivíamos en Buenos Aires y era habitual ir a Entre Ríos el día ya adulto yo lo sigo haciendo para ir a visitar a mis abuelos y es una ruta que lo manejo siempre de chicos esa ruta no era autopista todavía era mano y contramano y en época que no había celular y también se tardaba más al no ser autopista viajar entonces era común que viajáramos de noche porque eran mis papás decidían viajar de noche con mi hermana éramos chicos y aparte solíamos ir en caravana junto con otros tíos ellos iban en su auto y nosotros íbamos en el nuestro pero salíamos juntos para ir acompañándonos en la ruta por si nos pasaba pero siempre íbamos a una distancia 500 metros un auto del otro siempre nos podíamos ver y era una noche y íbamos los dos autos juntos como siempre y de buenas a primeras el auto de mis tíos como que desaparece no vemos más las luces ni nada seguimos unos kilómetros más pensando que había adelantado un camión o algo estaría más adelante y así seguimos y no los vimos más habían camiones y pensamos que bueno por ahí se adelantó van más adelante y así seguimos qué sé yo más de 100 kilómetros hasta que llegamos a un punto en una estación de servicio y estaban mis tíos esperando ahí y nos dicen hace más de dos horas que los estamos esperando acá ustedes venían detrás de nosotros no los vimos más pensamos que habían pasados camiones o algo me acuerdo que mi viejo decía pero no es imposible dos horas porque desde el punto que estamos nosotros no paramos tiene que haber pasado una hora y ellos nos decían no son las 12 de la noche y nosotros habíamos salido a las 9 de la noche de nuestra casa y hasta el punto que habíamos hecho por una cuestión de kilómetros eran las 10 así que nosotros nos tuvimos como un limbo de dos horas donde a nosotros nos desaparecen nuestros tíos y ellos se quedan ellos de hecho no hacen pocos kilómetros hacen ponerle 10 kilómetros hasta esta estación de servicio y se quedan esperando y nosotros tuvimos como dos horas andando según mi viejo creía haber hecho 100 kilómetros pero en realidad hicimos 10 kilómetros en dos horas una velocidad constante así que nunca se pudieron explicar ni mis papás ni mis tíos qué fue lo que pasó dónde estuvimos andando estas dos horas en realidad el kilometraje no se hicieron porque desde el punto que nosotros lo perdimos hasta donde estaba la estación de servicio habían 5 kilómetros por ejemplo más no había y bueno esa es una inquietud que siempre nos quedó a todos y hasta el día de hoy nos acordamos de qué fue de nosotros esas dos horas que andamos y que creímos haber hecho tantos kilómetros y en realidad hicimos pocos kilómetros bueno esa es mi historia gente gracias un abrazo hola Rosy querido y toda la gente de la trasnoche paranormal bueno hace mucho que los escucho realmente quería contar esta historia que me pasó cuando era chiquito bueno yo ahí mandé la foto de bebé ese chanchito que ves ahí lo que me pasó en realidad yo tenía 4 años ese chanchito que ves ahí en la foto una noche en mi habitación nosotros vivíamos en una casa allá en el barrio de Bayaneda en la calle Ceballos no me había visto más una casa tipo galería antigua ese día había como una luz tenue de luna que entraba por la ventana que daba hacia un fondo que la verdad que era bastante tenebroso bueno ese chanchito se paró fue hasta la cama de mi abuela luego corrió hacia la ventana que daba hacia ese fondo se miró a la ventana o sea se reflejó ¿por qué digo yo que esto es verdad lo que me pasó? ¿por qué lo tomo tan real? porque la cara del chanchito se reflejó en la ventana y yo recuerdo decirle como preocupado que no hiciera ruido que mi abuela dormía corrió hacia mí me miró de frente y se fue y se volvió a sentar donde estaba yo obviamente estallé en llanto en grito mis padres vinieron a ver que me pasaba y les conté lo que había pasado nunca me pude explicar yo realmente qué pasó con eso ¿por qué hizo eso? obviamente no tomaron medidas en mi casa el chanchito siguió hoy lo tengo en esa foto ese soy yo cuando era bebé bueno pero eso no termina ahí yo cada vez que sueño con esa casa terror lo que siente mi cuerpo un terror pero enorme miedo como que siempre está lleno de espíritus en oscuridad y casi siempre veo ese fondo es algo que me tiene con incógnita de hace mucho tiempo y que jamás me atreví a hablarlo con alguien o quizás ir a un psicólogo que pudiera darme a entender cuál fue esa situación desde ya les agradezco un montón espero que puedan escuchar mi historia saludos a todos Héctor la historia que voy a narrar se trata de un boliche de la zona de la Ferrera yo trabajo ahí mi horario de entrada suele ser las 2 de la mañana abre de jueves a domingo justamente el jueves pasado llegué temprano aproximadamente a las 11 y media siempre me pido un café tipo 12 y media subo para el primer piso todavía no había venido el DJ estaban todas las luces apagadas llego y enchufo todo apenas enchufo las luces se empiezan a caer las botellas los sifones los sillones también todo se movía sentí como me abría a una fuerza sobrenatural que no era de este mundo llamé a uno de mis compañeros para que viera lo ocurrido lo vimos los dos todo estaba pasando de repente la puerta del baño se cerró muy fuerte y vimos una sombra alta como de 2 metros que se iba para el otro lado de la pista porque son 3 pistas fuimos corriendo detrás de la sombra y no había nada recorrimos cada rincón del lugar y no había nada muchas gracias soy Adrián de Dorrego estás en la pop escuchando a Héctor Rosy voy a ir con Cris que está en vivo con nosotros hola Cris ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? bien por suerte bueno te quiero escuchar quiero escuchar tu historia bueno te la hago en resumen justo le estaba contando a mi yerno la historia a mí de mi cuñado fallecido ¿no? él falleció como que le sorprendió la muerte ¿no? murió de neumonía te estoy hablando 25 años atrás sorprendió la muerte bueno pasó todo el velorio todo y de repente se sentían en el techo se sentían que caminaban que corrían acá en mi casa en ese momento yo estaba casada con el hermano y no sabíamos qué eran si eran los gatos o qué y sentíamos todo el tiempo la caminata la caminata como desesperado en el pasillo de casa un día salgo y lo veo de traje ¿cómo lo viste? con las manos en los bolsillos lo veo a él lo veo a él ya no como de carne y hueso lo viste como si estuviera vivo sí como si estuviera vivo lo veía y se sonreía y con las manos en los bolsillos y todos los días era lo mismo y yo me entré a desesperar entonces preguntando preguntando una persona no me acuerdo en ese momento quién era que me dijo yo justo me iba de vacaciones a Mar de Ajó en ese momento y me dice anda el 31 de diciembre al muelle del Mar de Ajó y pedirle a la reina del mar la Estela Maris que le dé el descanso y que se vaya con ella entonces hice eso no brindes nada anda hasta el muelle y hacelo bueno lo hice le pedí con todo mi corazón porque lo queríamos tanto bueno terminó esa noche y volvíamos para el departamento y yo tenía muchas ganas de ir al baño entonces le digo al papá de mis hijos le digo dame la llave porque no aguanto dame la llave es que no aguanto abro la puerta del departamento y lo veo en la escalera ay Dios en la escalera del piso de arriba con una mano en la escalera y con una mano saludándome como diciendo pero una sonrisa tan preciosa saludándome como diciendo ya me voy y bueno eso fue el último día que lo he visto y que por suerte descansó creo yo claro a partir de este ritual que hiciste exacto exacto gracias por contar la historia pero fue muy sí una historia triste pero linda a la vez porque él se fue contento emocionante che te mando un beso grande yo también te mando un beso y siempre te escuchamos con los chicos gracias desde Tortuguitas gracias un beso para todos cuídense te cuento esto me pasó en mayo del corriente año yo a veces trabajo de seguridad y me tocó trabajar en la facultad de Pilar en el turno noche porque se estaba por hacer una exposición y teníamos que vigilar que no entraran de noche se comenta que en ese lugar hubo un asilo de ancianos que se prendió fuego luego hubo un loquero y por último una granja de rehabilitación una noche estábamos haciendo el rondín y en la oscuridad a lo lejos vimos unas sombras con mis compañeros fuimos a abrir y no había nada así durante cinco noches después de la quinta noche terminó mi turno y volviendo a casa en colectivo me duermo y en un sueño la veo a mi madre fallecida y me dice que a la noche siguiente no me presenta a trabajar que falte esa noche que falté una compañera fue poseída por el espíritu de la dueña antigua del terreno diciendo que no quería a nadie ahí y que si no se iban del lugar iban a morir todos prendidos fuego soy Demián de Lomas de Zamora y mi historia es real Héctor y gente paranormal una de mis experiencias fue en una noche de trabajo con un amigo hacíamos mantenimiento en un viejo edificio donde funciona la asociación italiana estábamos decorando para un evento serían las dos de la mañana el salón se dividía por una puerta va y ven estábamos arriba de la escalera veo a una persona parada en la puerta le digo a mi amigo vino llamémoslo Pedro para no dar el nombre por respeto quien era en ese momento el presidente de la comisión veo que se va para el baño siento el ruido de la puerta del baño lo voy a buscar para preguntarle si le gustaba como estaba quedando y no había nadie en el baño al otro día cuando llega la secretaria y le comento lo sucedido me dice que era imposible que hubiera venido anoche porque esa noche aproximadamente a la hora similar que vimos la imagen había muerto el padre de esta persona unos días después trabajando arriba del techo encontramos una puerta de acceso entre el cielo raso y el techo un espacio donde entraba una persona parada eran esas construcciones viejas encontramos un nido de 10 huevos de gallina duros solidificados adentro y una lata de café y aceite de muchos años nos dijo una persona muy antigua de ahí que se decía que hacía muchos años habían escondido personas que escaparon de la segunda guerra mundial provenientes de Italia estas cosas encontradas fueron informadas salieron en una nota de una revista de la sociedad italiana nunca más hubo eventos paranormales soy Daniel y esta historia es regal me voy para San Rafael Mendoza porque está Analia en vivo con nosotros hola Analia ¿cómo te va? hola ¿cómo estás Héctor? bueno les cuento rapidito yo hace 20 años bueno empecé a estudiar todo lo que es tarot y todo y estaba estudiando para hacer el tercer nivel de reiki y bueno estaba en este proceso de estudio ¿no? y de golpe siento en mi cuerpo como si algo me quemara tanto en los ojos como en la espalda ¿sí? digo ay me picó algo digo ¿qué me pasó? me saco la remera me miro al espejo cuando me miro tenía tres líneas acá en los ojos y atrás en la espalda parecía como un círculo con unas rayas a todo esto llamo mi papá que es médico le digo mira papá algo me picó porque sentí ahora ya no me duele me voy para la casa de él para el consultor y me dice bueno te pongo un cortico de venir estamos con mi mamá mi mamá me entra a sacar fotos dice nena vos no te acostaste arriba de alguna manta arriba de algo dice porque parecen dibujos entonces empiezo a sacar fotos y si realmente eran dibujos como dibujados como una beidome roja ¿sí? era el círculo con el símbolo de la paz ¿sí? tres rayitas y una patita líneas alrededor del dibujo y en la en los ojos no se me fueron ni con cortico de nada eran dibujos sí solo a los dos tres días desapareció todo de golpe yo me maquillaba porque no quería era parecido a un indio a todo esto en ese momento yo estaba saliendo con un chico ¿sí? y él agarra esas fotos que le había dado mi mamá y se las da un cura entonces bueno vienen yo bueno no tenía ganas de compartir las las fotos pero bueno vienen y me empiezan a indicar que bueno te hacen preguntas y todo eso como si porque pensaron que eran estigmas lo que llaman claro claro pero eran símbolos claro y me dice ¿qué estás haciendo? no le digo yo sí canalizo soy vaga o medio unidad y todo eso pero nunca me había pasado una cuestión así entonces dice no bueno fíjate si se repiten estas marcas y nos avisás por supuesto nunca avisé las marcas en situaciones por ahí de de miedo o cuando tengo alguna situación que estoy muy preocupada sí aparecen sí oíme aparecen esas marcas y qué aviso te dan o sea que cómo las interpretas digamos para vos qué significan qué aviso te dan protección total o sea primero la primera vez que me aparecieron porque eran dibujos muy eran muy grandes en la espalda y sobre todo en la cara me asusté digo qué pasó claro sí traté de lavarme y todo digo no me manché me picó algo y todo eso pero después yo empecé a ver cuándo me aparecían en situaciones de estos o cuando estaba más ansiosa o estaba muy preocupada por alguna situación o dolorosa y eso aparecían las marcas sí y después bueno cuando yo seguí estudiando me fueron diciendo que es una forma de protección sí que las deje ahí y pero si me salían en las manos estos curas me dijeron que si me salían acá las muñecas esas líneas en las manos que era como sanación que yo podía sanar que yo les avisara sí que tenían como historias claro que yo podía sanar te puedo preguntar si por supuesto te puedo preguntar si vos en este tiempo desde que fuiste consciente de esto que estás relatando tuviste la oportunidad de sanar a alguien bueno en realidad yo lo que hago hago enrique a distancia sí trabajo por ahí con niños enfermos sí acepto eso sí y acompaño gente por ahí con enfermedades terminales lo hago gratuitamente pero no es que yo los busque sino claro claro te eligió a vos la divinidad te eligió a vos en realidad a ver yo siempre lo sentí esto de sentir estas almas y eso y lo ha sentido la gente o sea no es que lo sienta yo nada más la gente que está al lado mío yo hago que lo sientan también claro ha pasado que el portón de mi casa se habla por un número por bluetooth y desde el bluetooth sale hablando gente sí y lo escuchan todos como voces distorsionadas sí donde a mí no me asustan pero por ahí el resto que va en el auto sí en realidad no me voy a decir no hay es sanado pero porque los médicos son los que sanan no no por eso te lo pregunté con todo el respeto a mí también me pasa lo mismo que estás diciendo vos o sea a mí no me gusta hablar de sanación porque hay médicos hay medicina hay gente que se mata estudiando y da la vida pero sí creo en los milagros sí creo en los milagros sí y sobre todo en las energías y cuando uno intenciona y bueno me pasó hace poquito con un nenito de Neo que no nació ni de seis meses ahora le dieron el alta hace dos meses y por casualidad yo me encuentro a esa mamá en un mi papá estaba internado tiene una enfermedad mi papá estaba internado lo voy a ver y me encuentro a una chica llorando en el ascensor y yo siempre dije ¿por qué no le pregunté? ¿por qué no le pregunté? y me quedé con eso después a la semana me encuentro con un señor que conocía que resulta que era el suegro de esta chica y su nietito era el que estaba internado y por eso la chica sí las coincidencias ¿no? lloraba era el que estaba internado en Neo entonces me dice Ana y le digo ¿tú no eras así, así, así? sí me dice a ver mandame una foto es esta bueno manda la foto del bebé porque estaba en terapia el bebé y yo le digo yo le digo le hacía reiki yo trabajo con Ángeles y Arcángeles con esa sanación y todo eso pidiendo y digo bueno vamos a trabajar ahora para que le saquen el respirador y así y era decirlo logrando y fue pasando y fue pasando por supuesto contra el equipo del hospital pero bueno yo que sé esto de las marcas a mí me impactó y por ahí sí me impacta y cuando me parece también bueno digo estoy protegida no lo uso por ahí para las fotos están claro pero no lo uso en ninguna religión ¿sí? sí sí es algo que te dijo a vos te quiero agradecer que me lo hayas contado hoy te mando un beso grande bueno saludos chau hasta la próxima chau chau a mí me pasa que trato de ser lo más responsable posible porque hay médicos porque no no me gusta hablar de sanación en el sentido de no me gusta idolatrar a seres humanos pero sí creo en los milagros sí creo en los milagros che ¿qué querés que te diga? te digo la verdad creo hay más historias Héctor era un día soleado como todos los días empecé a escuchar ruidos escalofriantes de mi cobertizo pero nunca le di importancia un día escuché otra vez el mismo ruido así que fui a investigar al principio no encontré nada pero justo vi que una caja se movía así que decidí ver qué era y me quedé helado con lo que vi era una figura muy alta con una cara llena de sangre así que salí corriendo de mi casa al día siguiente decidí mudarme y nunca más escuché el mismo ruido hasta ahora Héctor y Mona hoy los escucho por YouTube estoy escuchando programas viejos justo hoy por el programa en el que leíste Héctor la historia de Benjamín Vicuña yo pasé por algo parecido mi bebé nació prematura vivió tres días y falleció en ese entonces no estábamos bien económicamente y conseguimos por municipalidad en la cochería que me dieran un cajón para una criatura de un año me acuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas fui a la morgue para retirar a mi bebé y la heladera donde estaba parecía de carnicería como si fuera poco la tenían en una caja de cartón mi hija no pesaba más de un kilo en el cajón entraban cuatro ese día hacía mucho frío Héctor me saqué los dos buzos polares y se los puse uno a la cabeza y uno a los pies no quería que por el traslado en la morguera se golpeara en el interior del féretro así con todo esto no fue lo peor lo peor fue depositarla en la tierra me dio desesperación no quería soltarla la quise abrazar esperando algún milagro pero no ocurrió gracias por leer soy Cristian de San Vicente que que poder tiene la palabra no que que poder que tiene la palabra la palabra de Cristian escrita y a mí me pasa que cuando le pongo voz a la palabra lo vivo como vos que estás escuchando recién mientras leía esta historia te juro que lo vi te juro que vi toda la secuencia y mirá que lo estaba leyendo pero vi la secuencia hasta sentí el frío de la de la heladera este programa es muy fuerte porque abre porque nos invita a abrir las puertas de nuestra intimidad de nuestros dolores de nuestros momentos oscuros la vida también duele la vida también duele lamentablemente no porque uno quisiera que todo que todo fuese felicidad y alegría pero la vida también duele hay más historias hola Héctor buenas noches mi nombre es Fernanda lo que yo te voy a contar es una historia de mi abuelo mi abuelo tenía la facultad de ver a los seres elementares él veía duendes siempre contaba que por ahí estaba mirando la tele y los veía pasar en fila del más grande al más chiquito y una noche él estaba durmiendo y sentía ruido en el placar se levantó de adentro del placar él dice que lo agarró era un duende chiquito de 15 centímetros más o menos que tenía los ojos rojos estaba como muy enojado y que como que se quería soltar y mi abuelo lo agarró y lo sacó por la ventana y después otra de las historias que él contó antes en la casa de mi abuelo en el fondo tenían una caballeriza guardaban caballos que usaban para hacer el reparto de leche y que también sentía que los caballos relinchaban relinchaban y cuando fue a ver dice que vio en una esquina un duende de color verde que tenía los ojos amarillos y que lo señalaba entonces mi abuelo se asustó y agarró una pala y se la tiró y sintió el ruido que le pegó y de ahí desapareció gracias por continuar en la noche paranormal una vez más te saluda Maribel Gamas para hablar de música tal como lo prometimos aquí te traemos la segunda parte del recuento de historias conspirativas de los Beatles en la primera parte de este recuento hablamos acerca de la teoría de que los Beatles nunca existieron también abordamos la historia de la muerte de John Lennon y las pistas en portadas de los álbumes Sgt. Peppers y Abbey Road esta noche continuamos con cuatro teorías conspirativas más que hicieron parte de la icónica carrera de los Beatles así como lo escuchan paranormales existe una teoría que afirma que esta icónica canción de los Beatles en realidad fue escrita inspirada en las alucinaciones del LSD y hay quienes afirman que Paul McCartney lo corroboró y bueno paranormales si me preguntan a mí que yo lo estuve investigando yo no encontré ninguna aseveración de que esto sea real solamente se sabe la única versión que dio John Lennon que explica que era un tema inspirado en un dibujo hecho por una compañera de escuela de su hijo Número 3 John Lennon fue asesinado por Stephen King paranormales sin duda esta es una de las historias menos creíbles y para mi gusto más ofensivas y es que un grupo de personas en internet esparció el rumor de que el 8 de diciembre de 1980 John Lennon fue asesinado a tiros por nada más y nada menos que el maestro del terror Stephen King por cierto aunque no me lo crean existe un libro de esto llamado Stephen King disparó a John Lennon el autor explica que en aquellos años Richard Nixon y Ronald Reagan estaban hartos de las opiniones de Lennon acerca de la guerra de Vietnam las opiniones estaban cobrando fuerza al venir de alguien tan famoso y popular como el artista así que idearon un plan con la CIA en el que Stephen King era el ejecutor un escritor alcohólico que asesinó a Lennon a cambio de fama y fortuna culpando finalmente a David Chapman como el autor intelectual para dejar libre de culpa a Stephen una verdadera locura número 2 a John Lennon lo asesinó la CIA existen muchas teorías en torno a la muerte de John Lennon pero probablemente esta sea la más conocida se dice que Chapman el asesino de Lennon era en realidad un títere de la CIA en otra oportunidad en este mismo espacio te hablé sobre el resentimiento que John le tenía al gobierno y es por ello que se dice que el presidente Ronald Reagan necesitaba terminar con él para poder aprovecharse de los soviéticos cosa que no podía hacer libremente si el cantante continuaba produciendo más música con mensajes de paz número 1 si escuchas el tema Revolution 9 hay un mensaje escondido sumando al mito de la muerte de Paul McCartney se afirma que si escuchas al revés el tema Revolution Number 9 del White Album se puede escuchar Turn Me On Dead Man que en español sería Enciéndeme Hombre Muerto y en otra parte de la canción se escucharía a John Lennon cantando Paul is Dead Man Miss Him Miss Him que significa Paul es un hombre muerto lo extraña y por supuesto para normales les traje ese pequeño fragmento del audio que supuestamente dice Turn Me On Dead Man o Enciéndeme Hombre Muerto de la canción Revolution 9 Paranormales hasta aquí llegamos con este especial de dos partes sobre teorías conspiranoicas de los Beatles verdades a medias mitos leyendas algunas más creíbles que otras pero que sin duda marcaron a una de las bandas más grandes de la historia de la música ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Maribel Gamas o Guión Bajo Marvel me encantaría poder leer sus opiniones de este top o saber si ustedes tienen algún otro dato que no hayamos tomado en cuenta en este especial por cierto si se perdieron la primera entrega de este especial recuerden que pueden volver a escuchar todos los programas de la noche paranormal en el canal de YouTube Tras Noche Paranormal por ahora me despido pero muy pronto nos escucharemos de nuevo en este mismo espacio hasta la próxima contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal bravo 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 amores ay perdón chico tengo catarro ay no se escuchó una tos que anda vino con el pecho tomado anda a hacerte ver querida porque esa tos el otro día casi me separó neumonía neumonía bilateral como mínimo por mis estornudos y mis sonadas de nariz no mis sonadas de nariz porque yo me suena muy particularmente la nariz una cotorra una trompeta no se como eso es lo menos erótico que hay perdoname eso es que te vayan haciendo lo que sea en el baño claro está al mismo nivel no y me me llamaron la atención y me dijeron bueno que se calme también pero escucha es algo orgánico no puedo controlarla yo me sueno la nariz así no es que digo bueno los lunes me la sueno así los martes me la sueno así de madrugada igual te lo tendrán que haber cortado de chica eso viste son temas que me dejaron ser es una bobucela igual le digo que no entiendo porque todavía no termino de entender no sé si la persona que te dijo che estaba hoy durmiendo fue se extralimitó o vos te extralimitaste porque como te suena la nariz te tapas una fosa nasal y la verdad hago la canilla como los albaniles agarro las dos y hago un va y ven con un pañuelo con un pañuelo pero esto es un desastre no pero es muy fuerte el sonido yo lo entiendo mucha gente me ha llamado la atención no lo camuflas con un gas no porque viste gente que se suena la nariz se caga al mismo tiempo para o estornudar teniendo relaciones alguna vez les pasó ay no me pasó jamás jamás sale y no que horrible yo si veo que te está que viene el estornudo salgo por la duda que venga un salpicre claro porque es terrible dicen que es malo contener el estornudo es malo yo no contengo nada yo largo los cornetes los cornetes yo en cambio pago un gatito no me debe flotar es tremendo pruébenlo un día que te estornuden algún día y vas a ver igual si estamos en el medio de la acción y viene un estornudo ah estornuda bacana no importa nada bueno si está rico el hindi bancato bueno dale claro bueno esa es la resolución el resumen de mi vida el resumen de mi vida ciego como son ustedes ah hoy es domingo nos olvidamos es el día que la gente va a misa perdónenos por esto amén amén como son ustedes había quedado pendiente del jueves esto los instantes posteriores al sexo después de terminar de acabar y todo eso como son yo necesito arrumacos necesito la contención pero eso con una pareja no con cualquiera abrazame tocame besame seguí todo lo que puedas y ahí es cuando me vuelvo a calentar ¿entendés? no entonces es un sin fin no no le gustó la mona no es una ducha y que se yo pero yo tranqui así como soy en la vida que hablo como un loro no soy de hablar ni tampoco soy mimosa ni que me estén encima si la otra persona me dice me abraza bárbaro pero no es que yo busco y ni estoy encima del otro soy como ah no yo soy como súper tipo súper relajada digamos queda ir una cosa tranquila súper relajada o por ahí alguno fuma un pucho y eso tranquilo ¿comer? ¿te da hambre? y a veces sí pero bueno si el otro no propone qué sé yo si tengo confianza sí pero si no tengo confianza pero también ¿qué tipo de hambre? ¿hambre de un caramelito? ¿o un lechón con papa fris? ¿una milanesa como vos? ¿los ravioles recalentados de la cena? porque yo últimamente la que estoy haciendo es comer después del sexo claro como para no tener riesgo ¿viste? ¿el lante riega? claro ¿cuáles son los riegos? la tulencia claro yo como cuando como no puedo comer un poquitito o sea como lo que tengas ganas claro después estoy como me molesta muy lleno entonces prefiero todo el cachengue y después comer pero tranquilo no con la última cena un hambre total sí pero la acción también te da hambre después de la acción le propongo a la persona bueno escúchame ¿volvemos algo? no volvemos y después comemos vos tenés ganas de nuevo garchar porque es ahora si no comemos no lo puedo creer si yo se lo digo tan mental sí sí yo lo tengo que organizar si a mí o me haces eso yo te digo no Héctor andá comete un pan yo te digo che estamos para otra querés otra acción y nosotras te diríamos sí sí bueno dale vamos de nuevo y después te digo bueno una tercera querés sí cuarta por favor no ahí ya estoy al límite de la CV más allá más hasta mañana te dejo la credencial de médicos y chao no sería la primera vez no bueno pero no ¿saben cómo soy yo después de la relación? sí nos reinteresa ya lo sé soy muy molesto en el sentido de que me echo en la cama y abrazo y como que te neutralizo ven y ven y quedate acá quedate acá te hace un tacle sí no pero es como ven y ven y quedate acá quedate acá pero por mimoso no sé si sí es un poco entre mimoso eso es lo único que coincidimos Héctor y yo y cansancio entre mimoso y cansancio y en general me quedo dormida y me despierto y me quedé dormida más vale pero poquito te da cosa de la persona que está al lado para nada ay yo me muero para nada no 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 roncas el otro día ronqué pero no ronco usualmente porque estabas cansada con faringitis no con faringitis cuando tenés algo en la garganta es como que haces claro un chanchito suave un chanchito no me muero yo le pregunto a mi hija ronco ronco todo el tiempo no ronco pero le pregunto a mi hija ronco me escuchas tan roncar es algo que me muero y el ronquido del hombre te molesta muchísimo no hay ronquidos que son tiernos y hay ronquidos que son insoportables me tocaron insoportables ah bueno el que te hace vibrar los cuadros no no yo ronco tranquilo yo ronco normal claro no que pasa si después de las relaciones quieren que la persona desaparezca que se vaya o oís usted ay que horrible como lo resuelven bueno me tengo que ir a jugar al padel cualquier mentira no un verso total no ay che no te joden mira mañana tengo que madrugan un montón tipo coordinamos charlamos me mata ser tan cordial a mi sabes no quiero hacerlo sentir mal al otro yo le pregunto que estás más desalmada che al final donde estacionaste no te va a cerrar el estacionamiento ah es una hija de puta esa alarma el alarma este barrio roba mucho en este barrio roba mucho yo te lo guardaría en casa bla está bien yo saben lo que vos que tiras a nadie en tu casa ya aprendí y y también les proponía esto hay una frase con la respuesta que voy a dar sumo 20 casilleros aprendí ahora vas a escuchar a la oyente aprendí a que solo me vinculo con gente con la que no me moleste fue recapciosa que se quede que se quede o yo quedarme entonces lo que hago es si me conecto con alguien es con alguien que además quiero compartir o dormir juntos o charlar o la película o todo eso no no es todo real yo creo todo real eh ya no me acuesto con personas con las que no me interese preguntar vincularte nada no 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 es un encuentro multisensorial que linda palabra no es solamente sexual no se rían che no yo lo estoy diciendo en serio no me estás amullando monas multisensorial es una experiencia todo lo que estoy recibiendo últimamente ya les dije una frase que es un poco sexual que no la quiero decir que tiene que ver con una parte de mi cuerpo que rica y después estoy recibiendo mucho che Héctor que bien que me hace verte y la verdad que Héctor que bien que me haces Héctor me haces bien y sabes lo que me están diciendo hay nada más lindo que alguien te diga eso fuera de todas piropo hombre mujer pato jirafa y sabes lo que me están diciendo mucho no 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 para que la estamos arreglando no 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 me escriben mucha gente con la que he tenido algún encuentro y es la frase el denominador común es de la frase que viene después de unos días de no ver a la persona es cuando nos volvemos a ver no necesito un abrazo tuyo y yo voy igual para basta para igual y claro igual te requiere dar pero queda más más lindo y como ser humano que soy que aunque no lo parezco soy un ser humano es hermoso que te digan que están esperando un abrazo tuyo porque es buenísimo porque hay cuando vos abrazas a alguien o cuando te abrazan hay realmente un intercambio o no sí para mí vos das creo que los mejores abrazos que me muy bien regale yo dejo muy buen abrazador yo es un pulpo el pulpo de Rosy sí sí y aparte como es alto me salen más manos en un momento me salen más manos a veces es un poco una mano no bueno con ustedes no porque a ustedes las abrazo como compañeras de trabajo y amigas que somos pero después cuando estoy en una situación íntima abrazo diferente calculo que es muy contenedor eso que te viste el abrazo y que se llaman que no pasa hay gente que necesita el abrazo la compañía la charla fuera de todas jodas te digo hay gente que no sabe dar abrazos sí nos damos cuenta escucha ¿qué necesitas beba vos? los abrazos para tener para tener un ah para un encuentro para un encuentro claro pero vos con con cariño es como que uno no queda tan pegado hacia vos pero no se sienten cuando abrazo yo hago así como hago así te metes para adentro te meto para adentro y si si no quedas re provocadora no comparten que hay gente que no sabe abrazar nunca les pasó que alguien les da un abrazo y es raro como sí pero porque la otra persona es fría no sé cómo explicarlo y hay gente que no disfruta el abrazo a mí me pasa que voy a abrazar a alguien y como que no está conectado con el abrazo no te abrazo un carajo entonces por ahí no es cálida desde ese lado es como viste esa gente tensa no te abrazo un carajo no te abrazo 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 no te abrazo